Absolutamente indignante, y lo voy a decir porque con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna, algo que tiene que ver con la Guardia Civil, es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles, un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes Guardias Civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a Guardias Civiles, y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una inignidad, eso es hacer política de miserables, eso es haber pasado todas las líneas, eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. Y ustedes, ¿cómo les pagan? Diciendo que Bildu les pueda... Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto ustedes, una vergüenza, una indignidad. Se están pasando día sí y día también todas las líneas rojas. Sánchez tapa un escándalo con otro aún mayor. Y aquí la sociedad española está tragando lo integral. Amigos, lo que está pasando no tiene nombre. Lo decía este gran diputado. Hemos perdido la guerra contra ETA. Después de que las fuerzas de seguridad de Estado vencieran a los terroristas, han llegado los políticos, les han puesto una bombona de su hijo en los teletarras y han hecho que ETA esté consiguiendo más cosas en estos instantes, el brazo político de ETA, lógicamente Bildu, que cuando mataban. 50 de años de lucha contra el terror. 50 de años luchando por la dignidad de España. Y llega Pedro Sánchez y en estos tres años no solo está escupiendo a la cara a todas las víctimas, amigos, sino que está humillando a un país llamado España. Un auténtico escándalo. Si hubiera un mínimo de dignidad, en estos instantes se presentaba una moción de censura. Si hubiera un mínimo de dignidad, tendríamos que ir todos a la calle. Por cierto, mañana manifestación en la cual tienen que ir todos ustedes. Pero lo que está pasando en este país no tiene nombre. El brazo político, los amigos, los que aplaudían cuando ETA mataba, son los que gobiernan ahora mismo este país. Ahora mismo ETA está consiguiendo más logros políticos que cuando nos asesinaba a los españoles. Porque, amigos, a esta gente que mataba a ETA, los mataba no porque fueran guardias civiles, ni policías, ni periodistas. No, los mataban porque eran españoles. Porque así es, el odio del nacionalismo vasco mataba porque éramos españoles. En el programa de hoy, pues veremos muchísimas cosas. Atención, se está preparando una denuncia penal contra Pedro Sánchez y hay ya unos informes que están haciendo temblar a Moncloa. Lo vamos a ver a lo largo del programa. También veremos cómo lloraba Irene Montero. Estos comunistas que tiran piedras, que atacan al contrario, que insultan, que agreden, cuando se les dicen las cosas a las caras, que es un partido que hace leyes, que favorece a los violadores, ojo, se ponen a llorar. Y encima van de víctimas. Pero yo voy a decir una cosa. Es verdad, es verdad. La señora Toscano puede que dijera algo que despistara el debate. Pero, amigos, no dijo nada que no fuera verdad. La señora Montero está donde está por el solo hecho de haber compartido el hecho con el señor Iglesias. Si no, esa señora, en su vida, ni en sus mejores sueños, ni en sus sueños más húmedos, sería ministra de ningún gobierno de España. Y ahí están los resultados de las leyes que hace. Las leyes que favorece a los violadores. Las leyes, amigos, que perjudica a la sociedad. Los comentarios donde afirma que los mayores de edad pueden tener relaciones sexuales con los menores. Haciendo apología de pedrastra. No se entiende. No se entiende nuestra señora. Ahora sí. Ha lanzado un victimismo absurdo. También vamos a estar hoy con uno de los cantantes más polémicos. Con el cantante de Santa Flo. Que va a estar hoy aquí en directo en El Mundo al Rojo. Porque hoy, amigos, tenemos un auténtico programón. De esos programas que no se pueden ir. No se pueden levantar. Porque, como siempre les digo, ¿ustedes están preparados para empezar la rebelión? Pues acompáñame que empezamos la rebelión con los mejores. Y con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También junto a Santiago Milán del Bosch. Ahí tenemos a dos Robertos. No era el primero, sino el segundo. Pero dos Robertos siempre es unipresente. Ahí tenemos al gran José Antonio Vera. La voz elegante de la televisión española. Junto a él, al señor Olacati. Que viene de nuevo aquí en El Mundo al Rojo. Y nuestro querido Meibo Petit. Que nos va a hablar, atención, de esa denuncia que ha puesto Bolsonaro ante el Tribunal Supremo de Brasil. Para impugnar las elecciones. Porque, ojo, está esperando incluso el gobierno, el ejército brasileño, según algunas noticias, órdenes, para detener a ese juez comunista del Tribunal Supremo que ha hecho de la selección de Brasil un auténtico calvario para los seguidores de Bolsonaro. Brasil está al rojo. Más rojo que nunca. La situación brasileña, y hoy hablaremos de ella, lo comentaremos, está en una situación increíble. Que ningún medio de comunicación está aumentando. Por cierto, luego también hablaremos cómo Zelensky financiaba por medio de las criptomonedas a Joe Biden. Y no se lo pierdan. Esto es un auténtico bombazo informativo que todos ustedes tienen que saber. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid. En la frecuencia 48 de Madrid y 23 de Valencia. También nos pueden ver en redes sociales, en Distrito Televisión, en, ¿cómo que no? En YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Ahí lo tienen en pantalla, en Distrito TV, en YouTube. Pueden ver todos los programas de la cadera cuando quieran y como quieran. También nos pueden ver en Patreon, en Patreon barra Distrito TV, donde tendrán programas exclusivos de la cadena. Recordarles que nos pueden mandar todos los mensajes que quieran al teléfono de WhatsApp. Ahí lo tienen. Si ustedes quieren información esta de la cadena, pueden escribir al 669-728673. Y además también pueden mandar todos los mensajes que quieran al mismo teléfono. Y como no, siempre les digo que ya no hay excusa para no ver Distrito TV. Porque con todos los sistemas y toda la tecnología que hay ahora mismo, nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Si ustedes tienen un televisor inteligente, se pueden ir a la aplicación, bajarse a la tienda y bajarse a la aplicación. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, un anotable inteligente, exactamente lo mismo. Si no tienen un teléfono inteligente, pues compren un Fight TV Stick, tanto para Amazon, Google como Xiaomi. Y para todos los amigos de Hispanoamérica y de Norteamérica, pues nos pueden ver a través de Roku. De Roku, de la gran plataforma Roku. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos, porque lo que pasa en España es una auténtica aberración. Bueno, es increíble. Se están quejando ahora mucha gente de que pegar la nueva ley de protección animal, pues va a penar con más tiempo, con una pena mayor, cuando se dé una patada a un perro que cuando se dé una patada a una mujer. Y toda la gente se está echando las manos a la cabeza. Es una aberración legislativa. Efectivamente, estamos ante una auténtica diarrea legislativa de dimensiones estratosféricas, en todos los sentidos. Estamos viendo que, por ejemplo, matar a la cría de un lince, pues está más penado que matar a un niño en el vientre de su madre. Esto es lo que pasa cuando una civilización se deshumaniza. Cuando una civilización, pues en vez de proteger al ser humano, empieza a proteger primero a los salvajes, a los que no son ni casi humanos, y sobre todo a los animales por encima del ser humano. La realidad es que nuestra sociedad se está volviendo loca y en España, pues vamos a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque una sociedad, amigos, que olvida a aquellos que dieron la vida por su país, a aquellos que murieron por España, es una sociedad podrida, es una sociedad acabada, es una sociedad sin futuro. Y cuando sale Otegi y se burla de Sánchez y dice que no habrá gobierno sin el apoyo de quienes queremos marcharnos de España, o sea, sin el apoyo de los que quieren destruir España, pues lógicamente estamos ante una sociedad que está al límite de su existencia. Porque lo que está pasando aquí es lo mismo que pasó en 1808. El pueblo español ha sido traicionado por sus políticos. Pero el problema ya no es que Sánchez sea un corrupto, que Sánchez sea un traidor. No, 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 no. Señores, es que la dejación de funciones, la traición y el conjunto de dejación de funciones está instalada en el conjunto de la sociedad. Vemos lo que pasa con el Parlamento, con esos políticos paniaguados, esos políticos que son los palmeros del jefe de turno. Vemos lo que pasa con el Consejo General de Poder Judicial, con los jueces, con la sociedad civil que prácticamente no existe y lo que existe son sindicatos que son tentáculos de partidos políticos o asociaciones de partidos políticos. La verdad es que nuestra sociedad está acabada. Si se está permitiendo que los asesinos de nuestros héroes, de aquellos que murieron por España, estén en la calle, que no estén cumpliendo sus penas, que haya prácticamente 400 asesinatos de la banda terrorista ETA sin investigar, que Pedro Sánchez esté sacando a la Guardia Civil y poniéndose de rodillas día sí día también ante el brazo político de aquellos que mataban españoles por el solo hecho de ser españoles. Si todo eso está pasando en este país y se está soportando con una asquerosa normalidad, lógicamente tengo que decir que la sociedad española o está dormida, o está podrida, o está acabada. Ya, amigos, no puede hacer Sánchez. Más cosas, más cosas para que se esté aguantando como se está aguantando. Creo que se han pasado ya todos los límites. Si ustedes soportan lo que está haciendo vender a España días y día también, creo que la situación tiene los días contados. No se lo digo así, porque es que cada día lo que hace Pedro Sánchez es peor que lo del día anterior. Es que lo que viene ahora es el referéndum de Cataluña, el referéndum de las Vascongadas, el referéndum de Galicia cuando ganan los partidos independentistas y la ultraizquierda. Es que viene todo eso. Es que detrás de todo este cúmulo de circunstancias, de ataques, de traiciones, de vulneración de la ley, viene todo eso. Pero, sin embargo, amigos, la Esquerra Republicana ha renunciado al tema de la malversación. Eso sí, a cambio de un referéndum pactado. Un referéndum, lógicamente, que sería ilegal. Aunque el gobierno de España lo permita, porque la Constitución no le permite al gobierno de España dejar hacer ningún referéndum. Eso para empezar. Pero, ¿se acuerdan cuando el señor Iglesias decía que Ana Botella, por cierto, con una formación infinitamente mayor que Irene Montero, que es una pobre de tuercebotas a su lado, era alcaldesa de Madrid porque era la mujer del señor Aznar? El señor Iglesias. ¿Por qué la señora Montero es ministra de Igualdad? ¿Hubiera tenido alguna posibilidad Irene Montero de ser ministra de Igualdad si no hubiera compartido el hecho con usted? Pregúnteselo. Se lo pregunto a la señora Montero. Pero, claro, la señora Montero, cada vez que se le pregunta, cada vez que se le ataca, dice que es insoportable la violencia política. Es patético, amigos. Es patético. Y que luego salgan todos los partidos y todos los medios de comunicación a tapar a este personaje siniestro donde los haya. Un personaje que hace apología de la pederastia. Un personaje que hace una ley que beneficia a los violadores, que está sacando a las puertas a los violadores a la calle. Un personaje que no tiene ni idea de legislar y dice que la culpa de los jueces que son machistas. Pero, ¿qué broma macabra es esta? Y aquí, la sociedad poeril y esta sociedad que parece borreguil, sobre todo los medios de comunicación, todos a una siguiendo a este personaje y diciendo que, hombre, es un espectáculo lamentable lo que pasa en el Congreso. Lamentable, amigos, es que una mujer violada vea cómo sale a la calle aquel que le violó repetidamente. Lamentable que esa mujer tenga que ver como por una inecta, por una inútil, ese violador pueda violarle de nuevo. O lamentable es que ese violador que sale a la calle por la reducción de penas que ha provocado con su ley e infecta la señora Irene Montero, pueda atacar, violar o matar a alguien. Eso es lo que es lamentable. A mí me importa, tres bledos, que se ponga a llorar el conejito de Duracel. Que se vaya. Es la peor ministra que hemos tenido en la historia de España. Yo quiero políticos preparados, políticos decentes y políticos que no tengan diarreas mentales en sus cabezas y que quieren imponer una ideología sectaria, inútil y perjudical para la sociedad. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos políticos con diarreas mentales porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a hablar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Vamos a continuar y a hablar muchísimas cosas porque el programa de hoy va muy cargadito. Y lo primero de todo, quiero mostrarle lo que decía Cristina Almeida. Cristina Almeida, que la sexta, dijo que la reducción de condenas a violadores, pues que está muy bien, que es muy bueno, que es lo que pide la sociedad, que lo importante es bajar las condenas a los violadores. O sea, que hay que defender a Inés Montero, da lo mismo. Si se come mañana a un niño vivo, da lo mismo, hay que defenderla. Miren ustedes, este es perpento lo que dice, escúchenlo. Y es pico años y a lo mejor le toca salir por una mínima reducción, ¿entiendes? Entonces, eso de que van a soltar a todos y a la arandina y al otro y a tal, pues no es la verdad, sino que están intentando y a algunos les rebajarán. Y quiero aclarar una cosa, las mujeres no estamos luchando porque haya más años de cárcel para los violadores. Estamos para que nos atiendan bien, nos protejan más y que no se compare la violación con el homicidio, porque si tienen la misma pena, nos matan. Entonces, dejen ya de decir, ¡ay, vamos a rebajar las penas! Pues si es necesario, se rebajan. Ahora mismo está prácticamente igual de pena de un homicidio que una violación. Que acaba generando el absurdo de que para un violador... Por eso te digo que aquí parece que rebajar las penas es un horror y es una defensa de las mujeres, porque muchos en vez de violarte te matan y así, y se tienen que identificar... Es increíble, amigos. Esta señora por un bocayillo de panceta es capaz de decidir cualquier burrada. Ya está bien, ya está bien un poco de dignidad. O sea, que hay que bajar las penas a los violadores. Que es que si no matan a las mujeres, ¿no? Oiga, a lo mejor hay que subir las penas por homicidio y subir las penas por violación. Pero justificar que cada vez haya más violadores en las calles y que eso sea un peligro para la sociedad, ya es el cómodo de las cosas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Santiago Milán del Bosch. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues nada, aquí atendiendo su llamada con muchísimo gusto. Don Santiago, ¿usted cree que bajar las penas a los violadores protege a las mujeres, como dice nuestra querida Cristina Almeida? No, de luego, si lo que se quiere es prevenir el delito y castigar a los culpables por el delito tan execrable como es una violación, pues de luego la medida no es bajar las penas. Eso será una salida dicha en el calor de la manifestación, pero de luego es totalmente contraproducente. No digo yo que sea eso querido por el legislador, pero es lo que al final nos ha demostrado que ha supuesto esta reforma, a través de la ley integral de libertad sexual, la reforma del Código Penal y del artículo que tipificaba antes, de forma distinta, la agresión sexual y el abuso sexual, y ahora de una forma conjunta, imponiendo unas penas mínimas inferiores a las que antes estaban tipificadas. Otra de las leyes que van a salir a la calle dentro de poco, que se van a publicar, es la famosa ley de protección o de bienestar animal. Dice la siguiente noticia, dice, dar una patada a un perro saldrá más caro que agredir a una mujer con la nueva ley de bienestar animal. Otra nueva aberración jurídica, ¿no? O sea, que pegarle una patada a una mujer sea menos penado que pegarle una patada a un perro o a un gato. Y estas son las que dicen que defienden a las mujeres, menos mal que las defienden, que si no, ¿qué es lo que pasaría aquí? Nuevamente es una muestra de la mala técnica legislativa. No sé quién elabora y en qué cocina se cocinan, por así decirlo, valga la redundancia, esas leyes. Pero luego es muy llamativo que el Consejo General del Poder Judicial haya advertido de esta tremenda locura, y además por boca de una magistrada que no es precisamente del ala conservadora. Efectivamente, hay una redacción del tipo que prevé mayor pena al castigo y a darle una patada al animal cuando esto se hace con intención de perjudicar a la violentada, ¿no? Pero es evidente que no puede ser esto desde el punto de vista de la proporción, que es un principio constitucional asumible, y en ese sentido espero que se modifique y se retoque. Una cosa es evitar el maltrato animal, que me sumo, por supuesto, y otra cosa es que lleguemos a un extremo de que demos más valor a la vida o al bienestar de un animal que a la vida o al bienestar de una persona. Señor Rosmin Landel Bosch, quiero ponerle el siguiente vídeo que de Irene Montero, que se pone prácticamente al borde de un llanto cuando le acusan de ser la ministra que saca violadores a la calle. Escúchenlo. Y aquí tengo que hacer una parada obligada, señora ministra, libertadora de violadores. No descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía... Con premeditación y alevosía, dada su alergia a tener a los asesinos fuera de prisión. Pero es que también ha usado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Pues ahí tenemos a Irene Montero hablando directamente de violencia política. Pero yo quiero recordarle lo que decía a su querido marido en Antena 3, en La Sexta. Escúchalo. Hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche y además belicista. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. El señor Milán del Bosch, estamos hablando de que la señora Irene Montero ha hecho una ley que a todas las luces es un auténtico engendro jurídico y dice que criticarla o decirle las cosas, porque son evidencias, lo que se está diciendo es violencia política cuando ellos hacían prácticamente lo mismo. ¿Cree que esta crítica hacia ella le va a quitar o va a escurecer verdaderamente lo que hay detrás de esta ley, que es sacar violadores a la calle? Bueno, lo que sí que se ha puesto en evidencia es que sea noticia lo que acaba de exponer y esos llantos de Irene Montero ha tapado el verdadero problema, que es que se trata de una ley pésima, técnicamente mala, y que está propiciando que muchos agresores sexuales estén en la calle con la revisión de las condenas. Y, además, se oculta, dando preponderancia a esta discusión, bueno, pues temas tan trascendentales como es la derogación del delito de sedición y todas las leyes que están viviendo y las que estamos haciendo referencia. De luego, es sorprendente que, cuando se toman su propia medicina, bueno, pues se resienten, porque esas manifestaciones que hicieron respecto de la mujer de José María Aznar, precisamente por ser su mujer y que hizo el señor don Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del gobierno Sánchez, bueno, pues ahora se rasguen las vestiduras por otro tipo de manifestaciones. Digamos que cualquier tipo de actuación desafortunada o insultante no es de recibo, pero en este caso, bueno, ha sido una alocución hecha en el Parlamento, que es donde se habla, se parla, y precisamente el Parlamento no creo que sea un ejemplo precisamente del lugar donde el vocabulario sea digno de considerar. Estamos hartos de ver los insultos a quien piensa lo contrario, no solamente ahora como consecuencia de la ley de libertad integral, integral de la libertad sexual, llamando a todos los maquisados fachas con toga, homófobos y demás, sí, sino también todos los insultos y escaches que ha habido y que son intolerables y que se han amparado bajo la libertad de expresión. Por tanto, yo creo que si hay algún sitio donde la libertad de expresión debe ponerse, bueno, no pone sin ente dicho, es respetando, por supuesto, la dignidad y la honorabilidad de las personas, es en el Parlamento. Y que sean ellos precisamente los que van a ser las buenas vestiduras es especialmente llamativo. Bueno, Santiago Milán del Bosch, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches a todos. Y amigos, vamos a continuar porque seguimos con Podemos, con Irene, con el señor Pablito Pablete y, ¿cómo que no?, con Yolanda Díaz. Atención lo que dice esta noticia. Dice, Yolanda Díaz se venga de Iglesias y Montero y firma un pacto que mata a Podemos. Atención a esta noticia que es muy buena. Quizás en votos, esta nueva alianza no haga tanto daño político a Pablo Iglesias e Irene Montero, pero lo cierto es que esta traición de Yolanda Díaz a sus compañeros de Podemos, merma y mucho la moral a la formación morada. Ahora se lo contamos. La actual vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez no responde a los foribundos ataques hacia su persona que parten de Iglesias fundamentalmente, pero también del resto del entorno de los líderes de Podemos, tal y como les ha venido contando periodista digital. Pero sí está trabajando para consumar su venganza y recabar apoyos para que su proyecto, su mar, se convierta en la alternativa a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Díaz se ha apuntado su primera victoria en la aventura que ahora le enfrenta directamente a Podemos, Alianza Verde. El partido ecologista que nació en la órbita de Unidas Podemos se ha desmarcado de los de Iglesias e Irene Montero y toma posiciones por Yolanda Díaz. La formación ecologista que nació tras una escisión del partido ecuo cuando éste salió con Íñigo Errejón en su proyecto inicial de Más Madrid celebró el pasado sábado 26, o va a celebrar este sábado 26, lo que será su primera Asamblea Federal, donde se elegirán a sus órganos para los próximos cuatro años y donde se aprobará el manifiesto sumar en verde, un documento que va a respaldar de facto a Yolanda Díaz. Esta Alianza Verde es una formación que está liderada sin discurso a alguno por el activismo de Juancho López de Uralde, una de las voces más reconocidas y con mayor presencia en el ecologismo español. Después de una primera fase, su lanzamiento como formación política el pasado mes de junio, Alianza Verde está en pleno proceso de culminación de una segunda fase que consiste en crearse una organización regional para lograr tener implantación en todo el territorio. Poco a poco, en semanas, ha ido consolidando estructuras con representantes en distintas comunidades autónomas, donde además ha colaborado con las distintas fuerzas que componen Unidas Podemos. Pero ha llegado la hora de la elección y los verdes parecen decididos este sábado a apartarse de los morados y concentrarse únicamente en el sumar de la vicepresidente del Gobierno. Atención a esta noticia porque es muy importante, muy importante porque, ¿se acuerdan ustedes cuando Iglesias se fue del Gobierno después del desastre que pasó en la Comunidad de Madrid? Pues llegó el señor Iglesias, dimitió y dejó supuestamente a su delfín, a la señora Yolanda Díaz. No quiso dejar a su mujer. Se conoce que en ese momento estaría peleada precisamente porque se había ido con la hija de Vestringe y ya eran amantes y la situación tendría que estar muy tensa en casa. Y dijo, bueno, vamos a dejar a Yolanda Díaz que siga llevando el rebaño. Pero lo cierto es que Yolanda Díaz tiene su propio pensamiento y está buscando su propio beneficio y no coincide exactamente con lo que propone el señor Iglesias. La señora Yolanda Díaz quiere crear esa gran coalición que sustituya a Podemos. Un Podemos que poco a poco se va desmoronando, que poco a poco estamos viendo que se está agrietando y que su cabeza visible, el señor Iglesias, pues lógicamente tiene muy poca credibilidad. Y luego, pues, los que ha dejado de segundo, la señora Belarra y la señora Irene Montero, no quiero hacer ya más comentarios. No, Irene, querida conejito de Duracell, no voy a hacer más comentarios. Yo creo que ver tu mirada, tu mirada, que yo creo que... Es una mirada un poco extraña. Yo creo que tiene algún problema, pero no quiero hacer más comentarios sobre ella. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Los comunistas están en pie de guerra. Podemos ha sufrido un duro golpe. Ojo que este señor, el tal Uralde, era una persona clave en la fundación de Podemos. Y ahora le está dando un auténtico puñetazo al señor Iglesias y el señor Iglesias, que está atacando Díaz y iría también a Yolanda Díaz, está viendo cómo poco a poco sus apoyos se están yendo hacia la lideresa comunista. En definitiva, puede ser un jaque. Esto es un jaque. Solo falta el mate para acabar con esa pesadilla que vino de Venezuela. Esa pesadilla que vino de los dineros del señor Hugo Chávez. Esa pesadilla que ha querido implantar y quiere implantar un gobierno bolivariano en España. Y vamos a seguir hablando, en este caso, de otro miembro del gobierno. Porque atención, que llegan muy buenas noticias. En toda esta locura que estamos viviendo, en todos estos momentos, a veces de frustración, porque vemos que se ponen denuncias, vemos que parece que Sánchez va a caer, que si la prima de riesgo le va a tumbar, llega la señora Van der Leyen y resiste. Vemos que llega la pandemia hace, bueno, estados de alarmas ilegales, anticonstitucionales, no pasa absolutamente nada. Que mueren miles de personas por el COVID y por su falta de provisión, no pasa nada. Que está metiendo a los amigos de la ETA en el gobierno, no pasa nada. Que indulta a los de la guerra republicana, no pasa nada. Que ahora quiere quitar el delito de sedición, y no pasa nada. En definitiva, eso crea frustración en la sociedad. Y yo lo entiendo perfectamente. A veces es difícil seguir el ritmo informativo y mantener el pulso hacia el señor Sánchez. Pero el pulso hay que mantenerlo. El pulso hay que mantenerlo sí o sí. Porque somos la resistencia, amigos. Somos los únicos que somos capaces de que esto cambie. Y miren que llegan buenas noticias. No todos son malas. Escuchen la siguiente noticia. Dicen, marcha la denuncia penal, la letal carta para Sánchez que circula en el Parlamento Europeo. Dice, hace unos días, les dábamos cuenta, en periodista digital, de una denuncia penal presentada contra el gobierno de Pedro Sánchez. La entidad denunciante, la Alianza de Denunciantes de Autoritarismo Judicial, anunciaba a PD que ha denunciado a los gobiernos de Pedro Sánchez por alguna de sus actuaciones delictivas desde 2018 hasta la actualidad. Su denuncia, o sea, denuncia que el Consejo de Ministros de Sánchez ha actuado como una banda criminal para cometer un delito continuado de prevaricación, coacciones, malversación, falsedad documental y contra la independencia de España. Así como delitos de intergeneraciones y electorales. Explican. Ahora hemos conocido que la Alianza de Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha remitido un mensaje de correo electrónico a eurodiputados de varias comisiones económicas del Parlamento Europeo con copia de la denuncia penal contra el gobierno español y con un texto que compromete seriamente a la reputación de Sánchez. Compartimos la preocupación por la decadente deriva totalitaria del gobierno español aprovechando la carencia de un Estado de Derecho y otros sucesos internacionales bien conocidos. Dice esa carta igualmente compartimos la visión de que la Comisión Europea con su apoyo incondicional a la corrupción y al incumplimiento de las obligaciones de los gobiernos lleva años poniendo en riesgo la supervivencia del euro y de la Unión Europea. La Comisión tiene como prioridad desaumentar su poder y su presupuesto con la terrible consecuencia de acelerar la decadencia europea. Agradecemos que el Parlamento Europeo haya empezado a exigir a la Comisión Europea que empiece a asumir su responsabilidad. En este contexto un conjunto de cinco asociaciones hemos denunciado al gobierno español actual por sus actuaciones desde el 2018. Denunciamos la comisión de un delito continuado de prevaricación, malversación, falsedad documental y otros delitos que han perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea incluyendo el valor del euro y los de sus miembros. La denuncia remitida al Tribunal Supremo requiriendo que este le traslado a la Fiscalía Europea que es la única competente para investigar los hechos junto con nosotros como acusación popular. En la denuncia se solicita que el Tribunal Supremo ofrezca a los gobiernos europeos la posibilidad de personarse en la causa que defiende sus propios intereses y los de la Unión Europea. Además, hemos informado de esta posibilidad a varios gobiernos de la Unión Europea a través de sus embajadas en España. Pues ahí tenemos, amigos. Lo cierto es que hay que felicitar a la sociedad civil y a esta organización ante esa denuncia y a esa desmovilización que podemos dar fe está creando un apóntico terror en Monclar porque esta denuncia y sobre todo que llegue a parlamentarios europeos y que se empiecen a hacer eco en el Parlamento Europeo de todo lo que está pasando en España que es una auténtica destrucción del Estado de Derecho. O sea, Pedro Sánchez es una auténtica máquina demoledora del Estado de Derecho español en todos sus sentidos de abajo arriba de izquierda a derecha. No hay institución o contrapoder que Sánchez no haya prostituido o quiera prostituir o está a punto de acabar con ellos. Por eso se habla de traición. Claro que es traición. Un delito de traición. ¿Cómo no va a ser traición indultar a aquellos que han dado un golpe a España para destruirla? ¿Cómo no va a ser traición negociar con terroristas o filoterroristas? ¿Cómo no va a ser traición sacar a la Guardia Civil de Navarra? ¿Cómo no va a ser traición? ¿Cómo no va a ser traición negociar la ley de memoria democrática a escondidas con Bildu? ¿Se acuerda cuando ellos decían que no iban a pactar con Bildu? Que era mentira que no habían negociado ya no se esconden ya no se esconden algo que parecía que la sociedad española no iba a permitir ahora ya no se esconden. Por eso estas denuncias y cuando más denuncias se pongan contra este gobierno infecto creo que hay que felicitarlas. No sabemos dónde va a llegar no sabemos lo que va a hacer el Tribunal Supremo no sabremos si otros gobiernos de Europa se van a adherir a la denuncia contra un gobierno totalitario como es el gobierno español no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que por lo menos hay movimiento y sabemos que la resistencia continúa y mientras solo haya uno resistiendo amigos sabremos que la lucha continuará. Vamos a continuar y en este caso vamos a hablar de ese conflicto internacional atención a esta noticia nada disimulado entre el rey Felipe VI y don Juan Carlos de Borbón dice Zarzuela ya confirmado o confirmó en su momento que Felipe VI estaba o estuvo en el estadio al tu mama en Doha para animar a los jugadores que representan a nuestro país hay que recordar que ganó España 7-0 aunque le acompañará también la reina Leticia supuestamente en desacuerdo con las terribles condiciones laborales las leyes de aquel país contra los derechos de las mujeres los homosexuales los practicantes de creencias no musulmanes y en general por la falta de libertad sociales y ciudadanas continuamente se recuerda que cuando se levantaban las instalaciones deportivas para esta competición murieron 6.500 trabajadores mal pagados y que hacían sus tareas en condiciones infromanas muy parecidas a la esclavitud pero este estrecho o este estreno de la sección de Luis Enrique en Doha también ha supuesto un nuevo conflicto para la Casa Real que ahora mismo está en jaque por una situación más que incómoda que puede darse o que ya se dio en el partido del mundial tal y como explica la citada publicación y se recoge en PDE quien tenía o tiene mucho interés en asistir a ese encuentro es el rey emérito Juan Carlos I que reside en Abu Dhabi la capital de Emiratos un país vecino a Catar el antiguo jefe del estado quería estar en Doha para animar a España pero según cuenta gente cercana al emérito su hijo Felipe VI le ha pedido que no vaya al partido por no considerar oportuna su presencia pública donde hay aficionados españoles el rey de España no quiere una foto con su padre hay que tener en cuenta que en estos momentos Juan Carlos I está cuestionado en un tribunal de Londres donde se juzga si tiene o no inmunidad o si puede ser juzgado presuntamente por acosar a Corina Larsen al mismo tiempo los sucesivos capítulos que se están emitiendo en el podcast de la ex amante de Juan Carlos de Borbón desvelan supuestamente un comportamiento de Don Juan Carlos poco ejemplar en todo caso la recomendación del rey a su padre de que no vaya al partido inaugural ha disgustado al antiguo monarca y no podemos descartar que acabe bueno ya podemos decir que no apareció en el estadio hay una intención evidente de acción invisible o menos visible al antiguo rey al menos hasta que finalice su batalla contra la mujer por la que estuvo a punto de dejar el trono dejar también a su esposa Sofía y a su país pues ahí tenemos la noticia amigos otro duelo en la cumple entre padre e hijo y yo yo lo siento pero la verdad que tengo me cae muy bien don Juan Carlos no ha sido condenado por nadie no hay ninguna sentencia no se le puede acusar de nada hay procesos todo el mundo tiene a la presunción de inocencia y hasta que no se muestre lo contrario don Juan Carlos es inocente y como es inocente puede ir donde le dé la gana puede venir aquí a España que es donde tenía que estar puede ir al partido puede ir a Londres o donde quiera esto es el colmo o sea tenemos aquí a un tipo como Griñán sacando pecho o a los que han intentado dando un golpe de estado sacando pecho después de un indulto de Pedro Sánchez y ahora su majestad el rey no va a poder ir a ver un partido de fútbol porque es incómodo pues no es incómodo primero es tu padre segundo ha sido el rey de España y para bien o para mal sigue siendo rey emérito y todavía no ha cometido según los tribunales no hay ninguna sentencia que diga que don Juan Carlos primero sea un delincuente cuando haya una sentencia cambiaré mi discurso pero mientras tanto don Juan Carlos tendría que estar donde él quisiera sí o sí y ya está bien que le molesta a Pedro Sánchez que le moleste más nos molesta a la mayoría de los españoles su presencia en Moncloa porque aquí don Juan Carlos es querido y muy querido y amigos vamos a continuar y vamos a continuar dándoles a todos ustedes un mensaje ahora que llega ese macro puente donde ustedes se van a ir de vacaciones y pasan unos días súper agradables pueden estar en un spa a pie de playa en un sitio único en un sitio paradisíaco en la costa del sol sin salir de aquí de España porque no hay que irse al Caribe aquí en España ahora tenemos Hotel Las Dunas amigos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spat el más exclusivo de toda la costa del sol y amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad ahora sí que nos vamos le digo va a venir Roberto Centeno va a venir José Antonio Vera vamos a tener luego a Santa Flo que va a hablar aquí en exclusiva para aclarar muchísimas cosas que nos tiene que aclarar y vamos a hablar atención de esta noticia que dice que Macarena Olona coquetea con el ala fuerte del PP y manda cariños a Isabel Díaz a Ayuso y también vamos a hablar amigos como no vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y de esa crisis energética de esa crisis energética una estrategia planificada por círculos empresariales y políticos para desmantener las economías industriales en nombre de una distópica agenda verde todo eso después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar ¿Qué es lo que está pasando más bastante ¿�� e es y models y Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo del Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Lacazzi. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bien hallado. Un placer tenerla aquí. Como siempre. ¿Cómo ve usted lo que estamos viendo? Como un gobierno tomado por los amigos de la ETA, viendo a la ETA que gobierna, que está consiguiendo más que incluso matando personas. Hay que recordar que una familia suya fue asesinada por la banda terrorista ETA. En paz descanse, Guillermo Quintana Lacazzi. Pues, ¿cómo lo vamos a ver? Jesús, se ve tan negro como se vio desde lo que es el inicio con el plan de intenciones que bien pronto dejó claro este gobierno, que es traicionando no solo a los españoles sino a las instituciones y en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fíjese, la Guardia Civil, un cuerpo que, pues, ¿qué vamos a decir? Que ha hecho todo lo posible o imposible, no solo para la seguridad de nuestro Estado, sino, bueno, pues para proteger todos los intereses de los españoles y en un territorio tan hostil como era y es Navarra, por esos fanáticos que siempre les hicieron la vida imposible allí, en los años de plomo y posteriormente. Bueno, pues este cuerpo que, bueno, es un honor tenerlo en España y les ha vendido nuevamente echándole por la puerta de atrás como si fueran poco más que unos rastreros, ¿no? Fíjese, la Guardia Civil, si mucho le debemos y el gobierno al cuerpo, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Y España al cuerpo. Señor José Antonio Veras, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, pero vamos, no también como usted que le veo espléndido, espléndido. Le veo además con un pañuelo de diestro, de matador de toros. Tú también te has dado cuenta, usted se da cuenta. Sí, sí, hombre. Pues sí, pues tengo, amigos, esto es un pañuelo único de una diseñadora hispano-ecuatoriana, Alessandra de V. Es un pañuelo, en este caso, del gran capitán y yo le recomiendo, pinchen su página web porque todos sus diseños están basados en los grandes héroes españoles y además son diseños únicos, pañuelos únicos y por primera vez en la historia, la moda y la historia y el honor a nuestros héroes, pues lo ha conseguido nuestra querida Alessandra. Yo no sabía que era el gran capitán, pero ahora que lo dice usted. El gran capitán, el gran capitán. Sí, efectivamente, sí. Luego lo enseñaré, al final del programa, recuérdemelo, yo luego lo enseño porque es el gran capitán. Aparte, bueno, en mi despacho aquí de la televisión, pues tengo todo el sofá con cojines de bras de lezo. Qué maravilla. De la reina y salida católica y todo el diseño de Alessandra de V. Nos lo tiene que enseñar usted, don Jesús. Yo se lo he enseñado con mucho gusto. Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar y antes de empezar, permítanme por lo menos presentar a don Roberto Centeno que está al otro lado de Sky. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. Le acabo de oír con esos diseños maravillosos que ya me los enseñará a mí algún día también. Claro que sí, don Roberto, porque usted que es un hombre elegante tiene que ir con lo mejor. Y lo mejor son los diseños de nuestra querida Alessandra. Don Roberto, voy a poner unos vídeos y a continuación quiero que usted me los comente. Primero de todo, habla de las mentiras de Sánchez. Vamos a verlo, primero de todo. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España. Mentira. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Mentira. Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Mentira. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Mentira. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Mentira. El acatamiento significa su cumplimiento. Mentira. Respetar la independencia del poder judicial. Mentira. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos, aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. Mentira. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Mentira. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Mentira. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión. Pues ahí tenemos amigos como un mentiroso traidor. Pero todo el mundo nos preguntamos, don Roberto, usted también se preguntará, ¿por qué Pedro Sánchez todavía tiene tantas personas que le vota? Y yo le voy a dar la respuesta. A continuación le voy a poner el vídeo y usted va a entender por qué hay tanta gente en España que vota a Pedro Sánchez. Escuchen ese testimonio que es único. En Andalucía ha gobernado 37 años el Partido Socialista, un partido muy corrupto, ¿no? Ha robado 680 millones de euros. ¿Usted le sigue votando? Yo no, yo sigo votando siempre al PSOE. ¿Aunque le roben? Aunque le roben. ¿Por qué? Pues no lo sé yo, que como no entiendo esas cosas, no sé qué decirte. ¿Pero te da igual que un partido te robe dinero? ¿Tú le vas a votar igual? ¿Pero por qué te gusta el PSOE? No sé, yo qué sé. Es que la alcardeja de mi pueblo es del PSOE. Pues nada, pues muchas gracias. Don Roberto, hemos dado la tecla. Usted que se preguntaba cómo Pedro Sánchez tenía esos resultados electorales, pues tiene que haber aproximadamente 7 millones de personas más o menos parecidas a este señor. ¿Don Roberto? Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, esto es bastante obvio. Pero hay que decir una cosa. Hubo un cambio esencial durante el gobierno del señor Rajoy, porque fíjese que el indigente mental Rodríguez Zapatero, traidor a España, y ahora representante en Europa de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios del mundo y algo con lo que se está haciendo multimillonario, a pesar de todo debido al desastre económico que fue muy, muy, muy inferior al actual, porque recordemos que Zapatero dejó una deuda de 350.000 millones de euros. Y este canalla que tenemos ahora, la semana pasada, bueno, esa misma deuda estaba en 1,5 billones, y cuando lo deje, si es que lo deja, ni se sabe. Pero, ¿qué fue lo que hizo el señor Rajoy y su indigna vicepresidenta económica? Bueno, le dio todo el poder mediático a la izquierda. Es decir, en un momento determinado en que, concretamente, me voy a referir a dos de los más importantes, uno, la sexta, estaba quebrada, otro, el país, que estaba quebrado. Bien, los podían haber dejado quebrar, y el señor Rajoy y la señora vicepresidenta decidieron, hablando con los bancos y dándoles las ayudas correspondientes, a dejarlos vivos con la idea de impulsar a Podemos para que Podemos le quitara votos. Bueno, entonces, ahora estamos en una situación económica, y, bueno, quiero decir, Mariano ganó por una mayoría absoluta, arrasó en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. Bien, ahora la situación económica es infinitamente peor. España es el país que más se está empobreciendo de todo el mundo occidental, y este año que viene ya ni les cuento. Bien, y sin embargo, no hay una clara victoria por parte del Partido Popular como la hubo en la época de Rajoy. ¿A qué es esto debido? Pues simplemente que estos tíos tienen todos los grandes medios de comunicación en su mano, aparte de que también es mal listo. Aunque ya no estoy tan seguro, aunque ya no estoy tan seguro, viendo cómo se está haciendo multimillonario, pero políticamente es más listo que Zapatero, y está consiguiendo el control de cosas que Zapatero podía haber conseguido, pero no lo consiguió. Entonces, esto es, y en definitiva, porque Rajoy prometió bajar impuestos, prometió acabar con todas las leyes liberticidas, empezando por la ley de memoria histórica, por ilegalizar a Bildu, etcétera, etcétera, y nada de eso lo está haciendo el señor Feijóo con oposición. Es decir, es una oposición... Muy blanda, ¿no?, en su opinión. Sí, pues de cuarto y mitad, como decíamos el otro día. Don Roberto, si vamos a dar la palabra a los compañeros que tenemos aquí en el plato, quédese con nosotros y luego continuamos, ¿vale? Vale. Yo voy a poner el siguiente vídeo, donde, lógicamente, el gobierno ahonda el castigo de la Guardia Civil y la Policía, de los presupuestos, y hace las cesiones a Bildu. Fíjense ustedes lo que llega a decir el sátrapa de la Moncloa. Escúchenlo. La ministra, o el ministro del Interior y la ministra de Hacienda, le puedo anunciar que la transferencia de la competencia sobre tráfico se va a producir, como usted bien ha adelantado, el 31 de marzo de 2023, y, por tanto, vamos a seguir cumpliendo con nuestro compromiso de reforzar el autogobierno de Navarra. También quiero decirles que, en fin, aquellos agentes de la Guardia Civil que lo deseen van a poder permanecer en Navarra y que el traspaso garantiza que las funciones de vigilancia de tráfico se van a poder desempeñar de manera coordinada y efectiva. Por tanto, creo, señoría, que gracias a la negociación y al diálogo en la Comisión Bilateral de Cooperación en esta legislatura hemos alcanzado 11 acuerdos, no menores, importantes, sobre discrepancias mostradas sobre iniciativas navarras que han evitado otros tantos recursos ante el Tribunal Constitucional, y creo que eso también demuestra no solamente la voluntad de su gobierno, sino también, o el gobierno de Navarra me refiero, y el gobierno de España de limar estas cuestiones, y, por tanto, creo que el balance es positivo tanto para Navarra como para España. Pues, amigos, escuchen, esto es lo que decía Sánchez, que el balance es positivo para Navarra y para España. Lo cierto que nunca pensábamos que el brazo armado de la ETA iba a estar gobernando el gobierno de España, pero ahí tenemos a Pedro Sánchez poniéndose de rodillas. Pero escuchen esta noticia, dicen, el gobierno vasco ha dado semilibertad en un año al 89% de los etarras con el tercer grado. Atención, atención, esos que nos mataban por ser españoles ya todos en la calle. ¿Cómo tienen que estar las víctimas del terrorismo? Que las víctimas del terrorismo somos los 47 millones de españoles. Y lo cierto es que si hubiera un poco de dignidad, se asaltaba la Moncloa como se asaltó la Bastilla. Porque lo que no se puede hacer es matar y pisotear de nuevo a los muertos en el cementerio, como está haciendo Pedro Sánchez. Señor Vera. No, bueno, usted recuerda que cuando se tenían que aprobar los anteriores presupuestos, el señor Otegui, hablando para su gente, dijo, vamos a ver, nosotros tenemos 200 presos en la calle y los tenemos que sacar como sea. Y si para eso hay que apoyar los presupuestos del PSOE, los apoyamos. Vale, Otegui puede decir eso. Lo peor, efectivamente, lo que no tiene ningún tipo de justificación ni es comprensible, es que Pedro Sánchez, después de haber dicho, y todos nos acordamos, porque fue tan condundente y tan reiterativo, que no pactaremos nunca con Bildu. Si quiere lo digo cinco veces, o si quiere lo digo veinte veces. ¿Qué parte? No entiende usted que no voy a pactar con Bildu. Efectivamente. Bueno, pues al final pactó el año pasado, ha vuelto a pactar este año. Primero, efectivamente, y usted lo ha dicho, ya ha sacado esas cifras, los presos, había 200, ahora son 170, creo que son los que están todavía en prisión, pero algunos o muchos de ellos disfrutando ya de diferentes medidas como el tercer grado penitenciario. Pero aparte de eso es que prácticamente casi la totalidad ya han sido trasladados a cárceles de Navarra o del País Vasco, en donde la situación es bastante, bastante, mucho más laxa y mucho mejor para todos los terroristas de ETA. Y aparte de eso, pues ha habido otro tipo de excesiones, porque nos tenemos que acordar que incluso con la ley de memoria democrática, la mal llamada ley de memoria democrática, pues una de las cosas que ahí se ha aprobado es que había que revisar para condenar los crímenes del GAL, no los de ETA, los del GAL, sí. Es decir, que el señor Otegi, que perteneció a la banda terrorista, que participó en secuestros, que ha sido condenado, al menos que yo recuerde, en dos ocasiones su condena firme y se ha cumplido las condenas, eso sí, pero por pertenencia a banda armada, es la persona que ahora mismo, aparte de liderar y mandar en Bildu, es la persona con la que está pactando el señor Sánchez y que está consiguiendo todas aquellas cosas que le pide a Sánchez y que Sánchez está dispuesto a concedérselas. Con descaro dicen que no pactan nada, pero todos sabemos que evidentemente lo están pactando. Y el jueves mismo el señor Otegi volvió a la carga y volvió a decir, el señor presidente del gobierno tiene que saber que está gobernando porque nosotros le estamos apoyando, no está gobernando porque tenga mayoría que no la tiene, sino porque le estamos apoyando y tiene que saber que nuestro planteamiento es el de la independencia, tanto el de Esquerra Republicana como el de Otegi, la independencia de Cataluña y del País Vasco. Y lo dijo con claridad y, por tanto, ellos van a seguir avanzando paso a paso. Y lo que sí vemos es que el señor Sánchez, pues bueno, poquito a poco está dispuesto a concederles todo lo que piden. Y lo próximo seguramente será, porque ya lo ha dicho también de manera muy contundente el presidente de la Generalitat de Cataluña, lo próximo será el referéndum para la autodeterminación. Bueno, pues qué más añadir, pues que además de lo indignante, frustrante, triste que es para toda la sociedad, como usted decía, Jesús, el ver cómo los asesinos salen impunemente a la calle por la puerta de atrás, y en particular para los que hemos tenido víctimas y familia de víctimas en carne propia. Pero más allá de eso, que ya es mucho, que ya hay que descontar mucho sufrimiento y muchas lágrimas, es que fíjese que por encima de eso se traiciona también una cosa que se llama el Estado de Derecho, que no es una cuestión menor en una democracia. Porque si hubiera un resquicio legal para poderse hacer legalmente lo que se pretende, pues todavía tendría un pase. Pero es que fíjese que la propia ley penitenciaria no está diseñada, ni mucho menos como tortizaramente, pues se la saltan. Y como decimos la ley penitenciaria, otro tipo de leyes, como el propio Código Penal, donde por la puerta de atrás suprimirán ahora el delito de sedición sin una ley orgánica y sin mirar hacia adelante, sino mirando hacia atrás y haciendo derecho de autor, es decir, un traje a medida para los sediciosos. Bueno, pues esto es lo que más indigna y lo que va en contra también, no solo de las víctimas, no solo de toda la sociedad española, como decía, sino de la seguridad jurídica y del ordenamiento jurídico español del Estado de Derecho. Nosotros, como juristas, vamos a asistir a internos, a centros penitenciarios. ¿Sabe lo que me dijo el otro día un interno, cliente de nuestro despacho, que por qué a él no le concedían los mismos beneficios que le estaban concediendo a los etarras? Sinceramente, como abogado, no supe qué responderle, porque le dije que no había seguridad jurídica, que no éramos todos iguales ante la ley. Le doy la respuesta a caso de usted de la ETA, de una banda terrorista, asesine a alguien y le dará los mismos derechos que a los etarras, porque el resto de los presos no los tienen. Don Roberto Centeno, es alarmante, es una vergüenza, es un escándalo que el brazo político de ETA esté gobernando, que esté manipulando este gobierno miserable de señor Sánchez y que estén sacando a la Guardia Civil de Navarra, que estén sacando a los presos a la calle en la cara, en la cara de todos los españoles y que aquí no haya una respuesta contundente de nadie. Bien, vamos a ver, el que estos criminales etarras hacen lo que están haciendo en el País Vasco y en Navarra, pues es lo normal. Eso no tiene nada de particular, hacen lo que les dejan hacer. Lo que verdaderamente es terrorífico y es absolutamente anómalo es los que permiten esta situación. Mire usted, don José Ángel, y queridos amigos, los presupuestos del año 23, aparte de ser absolutamente falsos y que van a llevar a la ruina a lo que todavía queda de clase media y clase trabajadora, que dice usted, ¿y dónde está la gente? Pues en la casa, en su casa, viendo el Mundial. ¿Dónde están? Igual que el rey. Dice, ¿y dónde está el rey? Pues viendo el Mundial. Bien, bueno, estos presupuestos del año 23 son los más criminales de la historia presupuestaria española y del mundo civilizado. Jamás, jamás, no ya en un estado de derecho, tampoco en una dictadura como puede ser la chavista o la castrista, se habían cometido tamaños actos criminales y delitos de alta traición para aprobar unos presupuestos. Algo que, además, era totalmente innecesario porque Sánchez y su banda de forajidos habrían podido fácilmente prorrogar los presupuestos sin hacer concesión alguna. Pero, señoras y señores, lo que supone estos presupuestos, mejor dicho, las concesiones de que este canalla traidor, guerra civilista y todo lo que le quieran usted poner es lo más ignominioso y lo más... Bueno, supera la ignominia y la traición y supera todo lo imaginable. Porque, verdaderamente, pactar con unos asesinos, los de ETA, y pactar con una organización criminal, como la llamó el Tribunal Supremo, aunque luego se bajaron los pantalones estos señores y dijeron que no era una organización criminal, sino que, bueno, que habían cometido un delito de sedición, que no sé cómo se les cae la cara de vergüenza cuando se miran al espejo por las mañanas. Pero es que hay mucha más gente metida en esto. La gente, por definición, aquí no va a hacer nada porque somos un rebaño de ovejas. Si llevándonos a la ruina, como nos han llevado, que somos el país del mundo desarrollado, donde más se han empobrecido las familias, donde más han subido los impuestos, donde más nos hemos endeudado, nos hemos endeudado a las próximas generaciones de españoles durante 60 o 70 años y no hemos salido a la calle. Pero, bueno, ahí tienen ustedes al rey. ¿Dónde está el rey en estas cosas? Porque esto es muy gordo. Usted lo acaba de decir. Es que los etarras y los criminales golpistas que no tienen media bofetada, porque no tienen media bofetada, bueno, el rey tendría que decir algo. No ha dicho ni pío. ¿Qué hace el rey? Pues estar viendo un partido de fútbol en Qatar. Bueno, por lo menos da buena suerte, don Roberto. Bueno, eso a mí no... Permítame, si se queda un ratito más, porque quiero tratar otro tema con usted. Bueno, pero ahí, déjenme... Pero terminen un minuto, porque vamos a otro tema. Un minuto. ¿Qué hace el ejército? Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo el ejército no interviene? Pues miren ustedes, porque son, la mayoría de ellos, no digo todos, pero los que mandan y los que tienen el poder son unos perjuros, porque juraron defender hasta la última gota de su sangre la unidad nacional. Y ni lo han hecho ni lo van a hacer, aparte de que carecen de honor y de vergüenza. Ya no hay en el ejército español ningún general Franco, ningún general Mola y ningún general Caipo de Llano. Ya no los hay. O sea que no se puede contar con ellos. Y tenemos una oposición pues que también es absolutamente vergonzosa y absolutamente de mierda. Mire, con esto termino esta parte. El día que en España haya un gobierno democrático y un gobierno como es debido, es imprescindible que se monte un proceso igual que el proceso de Nuremberg para juzgar a todos estos criminales que están llevando a España a la ruina y a su destrucción. Y ahí entra... Ahí queda eso, don Roberto. Vamos con otro tema. Porque quiero cambiar radicalmente de tema. Espérenos aquí y continuamos con usted, don Roberto. Muy bien. Vamos a hablar, amigos, de la siguiente noticia. Dicen que Macarena Olona coquetea con el ala fuerte del PP y le manda cariños a Isabel Díaz Aljuso. Dicen que Olona ahora enfila su artillería para tratar de ganar la simpatía del ala más radical del Partido Popular y publica el acercamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid que es una de las figuras de mayor peso dentro de los populares porque su tono directo y sin rodeo contra la izquierda y contra las figuras del gobierno de Pedro Sánchez es por ello que la exdiputada de Vox coquetea con un posible acercamiento con la mandataria regional. Todo parece indicar que entre los seguidores de Olona el guiño que le hizo Ayuso tras la marcha que hubo el domingo en Madrid ha sido bien recibida y su tuit donde utilizaba el hashtag yo con Ayuso recibió muchos comentarios positivos por lo que ahora la abogada podrá hacerse una idea de cuáles serían sus posibilidades si decidiese acercarse a Génova y tocar la puerta para un posible acercamiento con el partido que ahora dirige Alberto Núñez Fijó y que se prepara para llevar el gobierno a las próximas elecciones generales y que supuestamente la gane. Pero vamos con otra noticia de Olona atención esta noticia que dice lo siguiente las razones de Olona para ir a las generales una encuesta y más búsquedas que a Bascal dice Macarena Olona ya tiene por lo pronto dos razones que la impulsan a formar un partido político con el que presentarse las próximas elecciones generales que se celebrarían presuriblemente a finales del 2023 la primera es una encuesta confeccionada por Electromanía en octubre en la que la es líder de Vox en Andalucía obtendría 11 escaños sin comprometer un gobierno de centro derecha la segunda de la que ha presumido públicamente en Twitter es que obtiene tres veces más búsquedas que Santiago Bascal en Google ahí tenemos estas dos noticias y yo lo voy a preguntar primero voy a preguntar aquí al señor Vera señor Vera lo primero de todo ese tweet de Olona parece que se está acercando a los postulados de Isabel Díaz Ayuso podría haber en un futuro una entrada de Olona en el PP de Madrid esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es lo que ya en su momento don Roberto Centeno adelantó y lo que se adelantó aquí en Distrito Televisión es que hay encuestas que le darían 11 escaños a la señora Macarena Olona serían tres por Madrid tres por Andalucía y el resto pues repartidos por el resto de España sería el Partido Popular sería 129 vos 38 y ella con sus 11 sumarían 178 escaños si se diera esta circunstancia este tripartido lógicamente tendría que ser una victoria casi aplastante de la derecha por el sistema de reparto de don pero usted ve viable todo esto primero un posible acercamiento al Partido Popular y luego la entrada por solitario de Macarena Olona lo veo complicadísimo lo veo complicadísimo porque en el Partido Popular hay que tener en cuenta que efectivamente con Ayuso sí que puede tener sintonía y Ayuso seguro que la ve muy bien a Macarena Olona pero claro el PP no solamente es Ayuso como bien sabemos entonces no veo que de ninguna manera el Partido Popular en la medida en que en este momento esté dirigido por Núñez Feijó pues vaya pueda hacer ningún tipo de operación con relación a Macarena Olona en cualquier caso Macarena Olona que es evidente que es una mujer que tiene un gran tirón y que es una mujer muy preparada técnicamente y también con una pegada desde el punto de vista de la oratoria pues que yo creo que es reconocida Macarena Olona sí que puede hacer cosas ahora a mí me parece que es lógico también pensar que tiene que pasar un cierto tiempo con un cierto tiempo pues ya veríamos por dónde efectivamente se puede encaminar su futuro político que a mí me parece que lo va a tener y que además es bueno que lo tenga porque creo que la democracia española no debería prescindir de una personalidad como la de esta mujer que evidentemente como usted ha dicho pues tiene más pegada que muchísimos de los dirigentes de Vox incluido el propio del propio Abascal pero yo creo que esas operaciones la operación sobre todo esa del PP que se menciona pues no la veo muy factible en este momento claro habrá que ver cómo van las cosas habrá que ver cómo está de bien situada Ayuso dentro del Partido Popular porque en el futuro nadie sabe qué es lo que puede ocurrir que Olona y Ayuso pueden sintonizar seguro que pueden sintonizar y que de hecho sintonizan porque sus discursos son bastante coincidentes en muchas cosas ahora hay una serie de circunstancias en este momento que yo creo que no hacen posible esa operación y por último y rápido hay que tener mucho cuidado con todo el tema de la dispersión de opciones también del voto porque claro la medida en que el voto se disperse mucho en unas elecciones generales imagínese que esta operación que decía el otro día don Roberto Centeno y que me pareció muy inteligente el planteamiento es decir que el señor Sánchez puede hacer una cosa que es llegar a un acuerdo sino con todo el espectro de la izquierda sí con una parte de ese espectro un frente popular Frankenstein y entonces claro resultaría que en esas circunstancias Sánchez iría con una coalición a las elecciones es decir con unidad y la derecha iría todavía más disgregada con lo cual estaríamos en las mismas y entonces sí que hemos hecho un pan con unas tortas pues por tomar ese fleco del pan con tortas es lo que yo creo que hizo tanto el Partido Popular cuando partió tortas con Ayuso y Pablo Casado que estuvieron a punto de mandar a pique el barco del Partido Popular como la disputa que recientemente han escenografiado escenografiado perdón Abascal y la propia Olona no creo que eso sea bueno para la derecha española y no lo creo porque como bien dice el señor Vera disgrega el voto y al final fracciona la oposición que es más necesaria que nunca en estos tiempos que esté unida por tanto yo no sé de quién fue no voy a decir la culpa porque si al final es una voz discordante lo que se quiere tener yo creo que caben voces discordantes y deberían de caber siempre en un partido político porque eso sería que tiene democracia interna ese partido político pero por las razones que sea rompieron y ahora bueno Olona ha ido diciendo que no va a formar un partido político pero yo creo que todo el mundo tenemos claro que a la larga si no en las municipales que están aquí a la vuelta de la esquina en las próximas generales es probable que ella sí forme un partido político y lo que yo no tengo tan claro es que pueda a eso beneficiar al bloque de derechas y por último en cuanto a acercarse a Ayuso bueno ella ya lo hemos dicho ya lo ha dicho el señor Vera también es una mujer preparada inteligente avispada añado yo y lógicamente pues se arrima a un caballo ganador que hoy por hoy en Madrid y no solo en Madrid en España también tiene mucho tirón Isabel Díaz Ayuso Don Roberto este es su tema preferido la señora Olona cuéntenos usted sus últimas indagaciones qué va a hacer la señora Olona se ha puesto ya en contacto con usted se ha puesto sabe algo se han ido ustedes a cenar cuéntenos algo cuéntenos algo porque la gente está muy interesada no la conozco y no he hablado con ella pero sí he hecho un bueno un hecho he pedido a que la la empresa de Moscopi Servicios que nos al saber que este era uno de los temas que vamos a tratar hoy que hiciera unos determinados números que puede que son los que pueden encuadrar un poco y que no ha hecho nadie y que por lo tanto los presento aquí como exclusiva mundial incluso galáctica bien lo primero que le he preguntado bueno me parece efectivamente obvio que entre Ayuso y Olona hay una sintonía que el el periódico este que nos ha leído usted denomine a Ayuso el ala más radical del Partido Popular bueno puede que sí pero verdaderamente los que puedan pensar eso es porque son unos cobardes y unos traidores a sus votantes pero bien vamos a ver primera pregunta que aquí hay que cuantificar las cosas no podemos limitarnos solo bueno si no hay más remedio es lo que hay que hacer pero si puedes tener números es muchísimo mejor lo primero yo no tengo ni idea de lo que va a hacer Ayuso lo que le está diciendo obviamente Olona dirá no 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 perdón primero Ayuso 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 sí es decir va a admitir vamos a ver Ayuso tiene la potestad porque es la presidenta del PP de Madrid y la presidenta de la comunidad de Madrid de admitir a Olona en sus listas punto pelota eso no cabe duda los la chusma de Génova se pondrían como panteras e irían a Feijó a pedirle su cabeza y lo que haga lo que haga Ayuso no tengo ni idea pero le voy a dar unos datos a la señora Ayuso que supongo que ya lo puede tener pero como nosotros teníamos ya unas cifras previas me ha sido mucho más sencillo o mejor dicho le ha sido mucho más sencillo a Demoscopia y Servicios hacer este cálculo la pregunta es si la señora Ayuso admite a Olona en las listas de la Comunidad de Madrid ¿qué puede ganar? bueno pues señoras y señores lo que ganaría con las cifras de las de las últimas encuestas que se hicieron hace muy poco hace como unos 10 días ganaría tres escaños tres escaños Isabel tres escaños tiene 66 en la última encuesta porque te bajó un poco con el tema este de los médicos que fue de auténtica vergüenza pero bien eso ya lo expliqué en otra ocasión tres escaños eso ¿qué pasaría? que tendrías la mayoría absoluta tan sencillo como eso así que tú verás lo que haces eso estudiátelo tú si quieres yo te mando las cifras nuestras si quieres pero te daría la mayoría absoluta tres escaños y bajaría dos la señora Monasterio que se lo tiene bien merecido bajaría de 13 a 11 eso es lo que le pasaría en números a la comunidad de Madrid ¿qué le pasaría al Partido Popular? al Partido Popular a ver Feijóo a ver si te enteras que este es un cálculo que tienes que hacer no por los gritos que te dé la chusma de Genován no sino lo que tienes que hacer es matemáticas bueno entre 6 y 7 escaños te daría tienes ahora mismo me parece que la última eran 130 a 131 o sea que te añadiría 6 o 7 escaños por lo tanto una olona unida al PP está sumando en la Comunidad de Madrid le daría la mayoría absoluta a Ayuso y le daría un buen tirón para arriba a el Partido Popular si la quisieran acoger que no sé si lo van a un segundito don Roberto que no sé si señor José Antonio de Novera quiere hacer una pregunta o matizar no no me parece que está muy bien visto efectivamente vamos a ver Olona entra en las filas aunque fuera simplemente como independiente dentro de las listas del PP en la Comunidad de Madrid y claro que esto tendría un tirón y evidentemente yo creo que le arrebataría escaños si votos a Vox de una forma muy directa y muy clara y evidentemente Ayuso con esa operación podía estar en disposición de si no tener la mayoría absoluta estar ahí al filo por tanto sí sí me parece que eso claro que puede ser y que sería positivo en el caso de la Comunidad de Madrid probablemente también en el otro caso porque al final lo que estás haciendo es arrebatándole votos a alguien que te está que es contrincante tuyo dentro del espectro del centro derecha ahora en fin no lo sé no lo sé no sé si don Roberto bueno ha hecho alguna indagación más a efectos no no esto mira no lo ha hecho yo la ha hecho de los copias y servicios yo se la he pedido Tito porque yo esos cálculos no los sé hacer y sabes por qué no los sé hacer porque no son tan sencillos tienes que sobre todo en el caso nacional tienes que dominar la ley y yo no la domino para nada y por lo tanto eso solamente lo puede hacer un profesional pero bueno eso está ahí estas cifras de momento van a misa demoscopio y servicios les recuerdo que son los más serios haciendo encuestas y la señora Isabel Díaz Ayuso a la que se le haré llegar estas cifras por otros medios y que hagan lo que quieran o lo que puedan porque probablemente probablemente Ayuso sí querría y va a encontrarse absolutamente a la chusma de traidores de Génova en frente y nada más una última cosa para terminar muy rápido Roberto tan rápido miren referente al tema del Frente Popular con las últimas encuestas y luego lo volveré a repetir cuando salgan más encuestas que saldrán a primeros del mes que viene mire usted rápido Roberto mire sacarían 41,5% el Frente Popular uniendo los votos de PSOE Unidas Podemos y RC 31% el PP y 16% Vox entonces la verdad es que arrasan con 41,5% y la ley don't este canalla traidor hijo de satanás y que tendríamos que procesar en un proceso de tipo Nuremberg ganaría de nuevo las elecciones Bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibe usted un fuerte abrazo muchas gracias a vosotros y ya le llevaré los pañuelos muy bien gracias vamos a cambiar de tema radicalmente amigos porque nos vamos directamente a la crisis energética atención esta noticia dice una estrategia planificada por círculos empresariales y políticos para desmantelar las economías industriales en nombre de una distópica agenda verde dice en enero de 2020 en víspera de los devastadores cierres de pequeños comercios el director general del mayor fondo de inversiones del mundo Larry Finn de Black Rock publicó una carta dirigida a sus colegas de Wall Street y a los directores generales de las empresas sobre el futuro de los flujos de inversión en el documento modestamente titulado una remodelación fundamental de las finanzas Finn que gestiona el mayor fondo de inversión del mundo con unos 7 billones atención 7 billones de dólares gestionados en este momento anunció un cambio radical para la inversión empresarial el dinero se volvería verde en su carta de 2020 muy seguida por Finn declaró en un futuro próximo y antes de la mayoría breve habrá una resignación significativa del capital el riesgo climático es un riesgo de inversión además declaró todos los gobiernos empresas y accionistas deben enfrentarse al cambio climático en otra carta dirigida a los clientes inversores de Black Rock Finn presentó la nueva agenda de inversión de capital declaró que Black Rock saldrá de ciertas inversiones con altas emisiones de carbono como el carbón la mayor fuente de electricidad para Estados Unidos y muchos otros países añadió que Black Rock examinaría la nueva inversión en petróleo gas y carbón para determinar su adhesión a la sostenibilidad de la agenda 2030 de la ONU Finn dejó claro que el mayor fondo del mundo comenzará a desinvertir en petróleo gas y carbón con el tiempo escribió Finn las empresas y los gobiernos que no respondan a las partes interesadas y aborden los riesgos de la sostenibilidad se encontrarán con un creciente escepticismo de los mercados y a su vez con un mayor coste de capital añadió que el cambio climático se ha convertido en un factor definitorio de las perspectivas a largo plazo de las empresas estamos a borde de una remodelación fundamental de las finanzas ahí lo tenemos amigos porque todos los anuncios hablan del cambio climático de deserro sostenible de la reducción de cohesión de energía bueno si es que te están hablando del Banco Santander que no tiene ni pie ni cabeza y te están hablando de que hay que hacer una gestión sostenible no sé que tendrá que ver el Banco Santander con la gestión de los montes y la sostenibilidad y la dictadura verde etcétera pero es que es todo Iberdrola lo otro Resol hasta las marcas de ropa si usted ve en Vinter habrá constantemente del cambio climático de que hay que vender ropa de segunda mano porque ya hemos quemado los bosques pues hay que utilizar las cosas de segunda mano la verdad que es que es casi un insulto a la inteligencia la imposición de esta dictadura verde y todo basado en un falso en un falso apocalipsis climático si hay cambio climático pero no una emergencia climática como quieren hacernos ver los gobiernos globalistas señor Vera bueno es que esto ya se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo que en fin como el objetivo el objetivo último es el nuevo orden mundial y ahí están en esa operación el foro económico mundial y todas estas grandes corporaciones que están que abanderan pues personajes como Soros como Bill Gates que por cierto fíjese usted que estaban todos en la cumbre del G20 y dices bueno la cumbre del G20 es una cumbre de estados que pintaba allí por ejemplo el presidente del foro económico mundial el señor Klaus Bass ¿qué hacía allí? pues allí estaba dando un discurso y diciendo justamente esto que en fin que es que el mundo tiene que cambiar que va a ser un mundo multipolar nos podía explicar ya cuál es la concepción que él tiene en la cabeza de ese mundo multipolar exactamente cómo va a ser ya sabemos que el mundo no es unipolar esto ya lo hemos descubierto y que efectivamente cada vez es más multipolar lo que lo que sí evidentemente se ve ahí porque eso está en las páginas web del foro económico mundial que lo que hay es una idea de establecer un nuevo orden mundial y ese nuevo orden mundial significa que hay que que hay que acabar con este orden que tenemos en este mundo en este momento tanto en el ámbito de las relaciones internacionales por supuesto pero también en todos los demás ámbitos evidentemente en el ámbito de la energía en el ámbito de la economía en el ámbito de la sanidad en el ámbito de la educación en donde se está trabajando muchísimo como usted bien sabe con todo lo de la cultura LGTBI con toda la cultura del aborto la eutanasia la reducción de la población etcétera etcétera entonces al final todo fue una parte de lo mismo y claro pues ahora toca extremar el cambio climático fíjese que Bill Gates en una de sus alocuciones de vez en cuando este hombre a todos les gusta un poco como fardar de que saben mucho y efectivamente claro que saben porque están en el diseño de todas estas operaciones y entonces él dijo que hombre claro que no que esto del cambio climático no es tan extremadamente duro como se está diciendo lo que pasa es que si ellos quieren hacer una operación de cambiar completamente la economía tienes que cambiar el modelo de energía y entonces tienes que extremar las circunstancias por tanto ya no hay cambio climático sino alarmismo climático y nadie habla por cierto de algunas cosas que el propio Bill Gates defiende como es por ejemplo pues está el cambio climático pero está también la manipulación del clima y en eso están implicadas las grandes corporaciones el señor Bill Gates ha dicho en más de una ocasión que hay que hacer lo que sea para efectivamente pues no sé por ejemplo evitar que llueva más en un sitio que en otro etcétera etcétera en eso están los chinos en eso están los rusos están los americanos y todo el mundo está haciendo operaciones de modificación del clima que al final efectivamente redundan de una forma muy negativa en el cambio climático claro que ha habido que hay cambio climático porque siempre lo ha habido la exageración a la que nos están llevando está perfectamente diseñada hay una cuestión en la que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es que durante todo este tiempo hemos contaminado mucho claro que hemos contaminado mucho tomar medidas para frenar la contaminación es positivo y es bueno todos queremos que eso se produzca ahora llevar esto al extremo de decir que es que el mundo se va a acabar dentro de cinco años si no hacemos lo que ellos dicen pues es una exageración que se cae por su peso porque fíjese que ya en el año 90 decían que algunas islas de estas del pacífico se iban a hundir pues no se ha hundido todavía ninguna porque decían que iba a subir tanto las mareas y el nivel del mar que se iban a hundir pues no se ha hundido todavía ninguna esa es la realidad entonces bueno me parece que el diseño es retorcer esto para que efectivamente parezca que hay un alarmismo climático tal que se ha justificado todo lo que se está haciendo ahora mismo en Europa y en América sobre todo que es que tenemos que pasar frío no podemos utilizar el gas natural no podemos utilizar el carbón no podemos utilizar nada de esto porque lo que hay que hacer es vivir de los paneles solares que por cierto yo estoy a favor porque yo tengo lo importante de esto es que decimos como es posible esta gran dictadura verde climática porque como digamos los cuatro líderes mundiales los grandes fondos de inversión que son al final los que controlan a todos los gobiernos títulos que tenemos toman la decisión de la agenda 2030 y como eso se cataliza por medio o usted cambia su política respecto a la utilización de carbón o no tendrá inversión o usted hace este tipo de publicidad o no tendrá inversión de BlackRock o sea es digamos un chantaje que viene desde la mano negra que gobierna el mundo y empieza a ser rayano a la dictadura porque fíjese que hay gente que dice que aquellos que mantengan una posición levemente discrepante con las teorías ahora actuales del cambio climático no deberían tener voz para hablar en los medios de comunicación y en todas partes esto se dice así de una forma contundente y clara bueno el fondo de la cuestión es que vamos a un gobierno global mundial ahora ya todo es global lo que se quiere implantar es una moneda única un gobierno global único con como se ha dicho unos títeres pues estaría ahí Sánchez Macron el canadiense el Biden de turno claro por eso a ellos no les interesan personajes que sean incontrolables no les interesa Donald Trump Donald Trump no porque este este tiene ideas propias y este claro no se tragaba absolutamente todo lo que le decían pues estos señores están al frente de este gobierno mundial que se pretende implantar y que son señores por cierto a los que no ha elegido nadie nunca se ha presentado ningún tipo de elección y efectivamente tienen bajo su control los fondos económicos más importantes del mundo que son los que los que dominan en el mundo y muchos gobiernos pues están en manos de esos fondos porque efectivamente tienen una deuda brutal y el dinero lo tienen que sacar de algún lado ¿quién te lo da? pues el BlackRock de turno el Vanguard de turno y los fondos económicos que son los que sí pueden ejercer una presión a los gobiernos no solamente a los gobiernos sino también a las grandes corporaciones bancos empresas energéticas etcétera etcétera para hacer lo que ahora hay que hacer que es el nuevo orden mundial bueno al final el cambio climático se ha convertido en el negocio climático y hay sí es cierto no sólo todos estos poderes fácticos o no fácticos que ustedes han apuntado sino lobbies que ya de tamaño menor en ciertos países se están sumando a este carro aquí en España tenemos unos cuantos porque al final es un negocio como digo muy bien subvencionado y muy bien bueno pues untado de dinero público muchas veces porque esto me recuerda aquí en España cuando se pretende legislar mediante decreto que es tan habitual en este gobierno que lleva ya no sé cuántos reales decretos y en el real decreto pues de una ley que pudo ser acuérdense para parar el COVID o medidas para afrontar el COVID metió hasta leyes del CNI para que Pablo Iglesias entrara por la puerta atrás etcétera ¿qué quiero decir con esto? pues que con la excusa de este negocio climático se legisla en un popurrí de cuestiones que acaban siendo como decía el señor Vera también que nada tienen que ver con el tema climático y si un ideario político y cultural y social y educativo que conviene a esos poderes fácticos que están moviendo los intereses económicos que no sociales porque la sociedad les da igual tan les da igual que son capaces de decir no a los temas contaminantes y luego irse en aviones que contaminan muchísimo de un lado a otro de cumbre en cumbre por poner solo un botón de muestra por tanto esto es un ideario y esto es un negocio climático y efectivamente a los ciudadanos nos llevan y nos traen donde ellos consideran oportuno y usted no tiene capacidad prácticamente de hacer nada porque digamos que la fuerza y la avalancha con que se presentan este tipo de operaciones son tales que es que el que se oponga mínimamente no digo que se oponga no diga algo mínimamente pues no sé crítico o en sentido de revisar un poco la teoría es excomulgado es lanzado fuera digamos lanzado a las tinieblas porque son dogmas que no se pueden criticar son religiones que no se pueden criticar y que están todas unidas por cierto lo que pasa es que toca primero una cosa y después viene la otra y al final todo va a eclosionar hasta que efectivamente lo que va a eclosionar de verdad como estamos viendo es la economía porque está claro esto que dice Vera es muy importante porque no sólo estamos diciendo que es o yo lo denomino como negocio climático y este ideario que decimos sino que efectivamente aquel que no comulga con este ideario les comulgan véase le censuran tanto es así que espacios bueno con voz independiente como pueda ser este y me consta que otros también han pasado por el filtro de youtube o de otros canales que en cuanto dicen voz crítica que oiga yo no comulgo con esto que puede ser tal directamente censuran al medio esto es lo más grave que también en un estado de derecho mediante el derecho fundamental la libertad de expresión se puede hacer dicen que es fake que es la nueva cuña y se acabó ya usted está censurado pues amigos han escuchado a nuestros invitados y antes de nuestra publicidad vamos a sacar dos temas lo primero de todo como Donald Trump amigos públicamente ha dicho que hay que parar la guerra sí o sí la guerra de Ucrania que si la momia está loco que si la momia está loco que como todavía no ha parado una guerra que puede llevarnos a un apocalipsis nuclear escúchelo a Donald Trump exijo la negociación inmediata de paz para terminar la guerra en Ucrania o vamos a terminar en la tercera guerra mundial y no quedará nada en nuestro planeta y todo por culpa de gente estúpida que no tenían ni idea ni entienden yo reconstruí nuestro ejército yo reconstruí nuestro poder nuclear no entienden a qué se enfrentan ni de la potencia nuclear bueno la guerra se podría parar inmediatamente si la OTAN quisiera porque lógicamente Ucrania desgraciadamente no tiene ni armamento ni posibilidad de continuar la guerra si no escuchen el siguiente vídeo estas son las maniobras Blizzard 2022 del ejército ucraniano desarrolladas en enero de 2022 un momento de preguerra en el que Ucrania tenía la fuerza de tanques más grande de toda Europa solo superada por Rusia 2.600 tanques de batalla equivalentes a la fuerza de tanques de Alemania España Francia Italia y Reino Unido juntos sin embargo tras casi nueve meses de combates Ucrania los ha perdido todos y actualmente combate únicamente con tanques T-72M1 polacos T-55 eslovacos y otros tanques entregados por la OTAN así como una amplia gama de blindados enviados por sus aliados europeos y estadounidenses sin embargo Ucrania mantiene en total secreto sus terribles pérdidas pues ahí tenemos amigos se podría parar la guerra por supuesto se podría salir de esta guerra por supuesto señor Vera cree que el señor Trump tiene razón que estamos tensando tanto la cuerda que puede llegar a ese apocalipsis nuclear si si bueno esperemos que no pero efectivamente claro que se puede llegar la operación del otro día de los misiles esta en la que el señor Zelensky se empeñó en decir que era un misil ruso cuando la OTAN ya ha dicho por activa y por pasiva lo ha dicho el propio Biden y otros representantes de países de la OTAN que no era un misil ruso sino que era un misil ucraniano bueno si alguna de estas en alguna ocasión ocurre o vuelve a ocurrir algo de esto pero la OTAN dice que efectivamente era un misil ruso ya tenemos el conflicto creado tenemos el conflicto convencional en principio pero del convencional al nuclear puede haber un paso créanme usted que eso no sería tan complicado y hay que tener en cuenta aquí varias cosas Zelensky ha dicho que la OTAN debería atacar con armas nucleares a Rusia eso lo ha dicho Zelensky porque Zelensky lo que quiere es que se organice la de Dios para en fin para que le ayuden a él y ha dicho que con armas nucleares que le apoyen pero es que el señor Biden ya dijo que cuidado porque estamos a un paso de de la posibilidad de que exista un conflicto nuclear y uno más los extrausianos que hay en la Casa Blanca que son los que realmente mandan el Pentágono que ahí está el señor Blinken que no está en el Pentágono pero que sí que tiene una gran fuerza porque es secretario de Estado y está la señora Victoria Nula estos que son extrausianos están convencidos de que si hay un conflicto nuclear Estados Unidos gana y por tanto algunos de ellos piensan que igual deberíamos entrar en un conflicto de este tipo porque sí habrá bajas habrá muertos por todas partes como ya lo ha habido en tantas guerras y al final en fin unos ganan y otros pierden y los que están en el poder siempre siguen en el poder si uno tiene la posibilidad de ganar ellos piensan que pueden ganar y que pueden destruir a Rusia y a mí esto me parece tremendamente peligroso Trump dijo que esta guerra él con él nunca se hubiera producido y yo estoy convencido de que eso es así porque fíjese que durante los cuatro años estuvo Trump en el poder y usted sabe que yo nunca he sido trampista no he sido partidario de Trump pero durante el tiempo que estuvo Trump en el poder primero no hubo ninguna guerra segundo no hubo ningún conflicto con Rusia ninguno porque el conflicto con Rusia se organiza aparte de que Putin es lo que es y ya sabemos cómo es el personaje pero se organiza en gran medida porque el señor Biden le da alas a Zelensky para que diga que quiere ingresar en la OTAN y para que dé una arremetida en la guerra del Donbass y eso es lo que el señor Trump estaba dispuesto a impedir y que de hecho se impidió durante los cuatro años que estuvo gobernando bueno el tema del conflicto que actualmente estamos viviendo en Rusia es difícil de medir para no pasarse de frenada por un lado o por otro quiero decir con esto que no hay que olvidar y no hay que quitar el foco aunque sea una obviedad decirlo que al final el principal y primer culpable de este conflicto es Putin que decide atacar a un país soberano como lo es Ucrania y esto no hay que olvidarlo más allá de que pudiera tener razones para proteger su estado también su territorio y de haber bueno iniciado otras vías que no fueran esta invasión sin cuartel que ha causado bajas por supuesto a mucha gente y civiles y niños incluidos llegados a este punto claro también también es verdad que ese error de cálculo yo lo digo en los dos sentidos porque si dejamos que esto por inercia siga y que Putin se haga cada vez más fuerte y que nos chantajea al resto de países soberanos con que tiene el tema nuclear en su mano que es cierto y es un tema peligroso pero es que por esta regla de tres si no se le para los pies nunca mañana una vez que haya conseguido sus objetivos en Ucrania puede ir a por Polonia pasado puede ir a por los países bálticos es decir que hasta qué punto no parar los pies a una persona que estamos viendo que además incumple todo lo que en estado de guerra que también hay que cumplir palabras lógicamente ha dicho pues esa es la duda y eso es saber el cuándo enfrentarse a este enemigo que es poderoso por tener el arma nuclear pero que más poderoso es efectivamente la OTAN en su conjunto debiera ser lo que le hacen a Putin sabiendo que es lo que es que es un tirano es un dictador lo que le hacen a Putin es provocarle para que entre con dos vías uno poniéndose a la mesa el tema de la OTAN con Ucrania que este Trump no lo hubiera puesto nunca sobre la mesa con lo cual te evitas un problema dos azufando a Zelensky y a Ucrania para que se cargaran los acuerdos de Minsk que es lo que decía Putin con relación a los acuerdos de Minsk era muy fácil el tema del Donbass tan fácil que es como que se le da una autonomía al Donbass para que la gente que vive en el Donbass que se consideran digamos de cultura rusa puedan hablar en ruso no se cuantos tal y con esa autonomía no hubiera tenido ningún problema nada de eso nada de eso se permite y lo que ocurre es que al final y eso pasa desde que entra Biden es que se agita tremendamente a Ucrania para que le toque las narices a Putin dices la culpa es de quien invade claro que sí pero sabemos que Putin es un dictador y un tirano oiga tampoco tiene usted necesariamente que provocarle a este dictador y tirano para que se organice la que se ha organizado si eso es evidente que la administración Biden se pasó también de frenada en ese punto y yo también lo manifiesto así Trump que al que bueno se le denosta muchas veces por ser una persona muy beligerante como usted bien dice antes al contrario con la administración rusa precisamente mostró unos acuerdos que hasta que él llegó hacía muchos años que no se veían entre las dos administraciones en la americana y la rusa por tanto efectivamente aquí todos tienen su tanto de culpa y la administración Biden por supuesto pero que llegado a este punto yo no sé hasta qué punto y me hago también la pregunta es bueno o sería conveniente más que si es bueno pasarse de frenada con una escalada que se suele decir en este caso por parte de la OTAN llegará un momento en que si este hombre no afloja Putin pues obviamente la OTAN tendrá que tomar medidas porque como digo la amenaza puede servir de chantaje hacia otros países soberanos si lo que pasa es que tú tienes que decir aquí bueno y cuál es la solución entonces que la OTAN ataque a Rusia pues si la OTAN ataca a Rusia Rusia va a atacar a la OTAN y lo va a hacer con misiles nucleares claro quizá porque estamos en una situación y eso es lo que tenía que haber evitado eso lo ha dicho el señor Lula yo no soy admirador del señor Lula que es un hombre de izquierda y dijo Zelensky es tan culpable de lo que ha pasado en Ucrania como Putin ¿por qué? pues porque tenía que haber evitado esa guerra toda costa y dijo más dijo y Biden tenía que haber ido allí a Moscú y negociar como lo hizo el señor Trump para que eso no empezara porque el problema estaba en empezar y sin embargo empezó porque efectivamente a un tipo que es un monstruo pero es el que tiene esto ahí como nosotros tenemos al rey de Marruecos ahí debajo oye no le toquen las narices más de lo necesario y respeta un poco el statu quo porque si no tenemos lo que estamos teniendo pues amigos estamos escuchando a nuestros invitados y lógicamente antes de que llegue estas navidades que vamos a comer muchísimo de más pues primero hay que quitarse unos kilos de encima porque si no se quita unos kilos de encima ahora pues tendrás los kilos de ahora y encima los kilos que después de las navidades por lo tanto qué mejor qué mejor que ponerse uno pues a dieta y con un sistema además muy saludable y muy beneficioso para todos ustedes estamos hablando del método Naturhaus Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcance su peso ideal y mejore su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados pide cita en tu centro más cercano o solicítalo online en tres subes dobles naturehouse.es el método de naturehouse amigo la mejor forma para adelgazar se lo digo por experiencia y atención nos vamos a publicidad vamos a hablar del escándalo cripto que salpica a Joseph Biden a Zelensky y al foro de Davos ¿sabían ustedes que Joseph Biden se financiaba por medio de las criptomonedas y por cierto esto de las criptomonedas está metido de lleno Zelensky atención a este dato que es muy importante por eso la actitud de la momia en esta guerra y por eso la actitud del payasete en esta guerra ojo porque esto tenemos muchísimo que hablar vamos a hablar también amigos de ese ordenador de Hunter Biden que a las claras va a demostrar la relación del gobierno chino con el señor Biden y esos correos electrónicos que le comprometen a la momia y como no también vamos a hablar de lo que está pasando en Brasil el partido de Bolsonaro presenta una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Tribunal Electoral para invalidar el voto del 61% de las urnas electrónicas al parecer amigos ahí está el puchedazo todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y luego al final del programa como ha sido una promesa les voy a enseñar ese pañuelo ese pañuelo de Alessandra de Hue un pañuelo único del gran capitán pero antes de eso antes de eso tenemos compromisos previos y quiero presentar pues a un gran artista a un artista que está luchando contra corriente en este país porque parece para ser de artista tienes que ser de marxista y él se ha rebelado contra todos ellos luego vamos a hacer una entrevista a fondo con él pero permítame primero presentarle estamos con el famoso Santa Flo más conocido es un hombre Iván Santos Ortiz buenas noches Iván ¿cómo estás? Hola Jesús muy buenas muchas gracias por invitarme un placer Iván Iván que vamos a hablar de muchísimas cosas no se lo puedo perder a la gente lo que tú me digas de tu pelea con Jorge Javier adelantenos un poquito ¿qué pasó? pues básicamente que pero un poquito solo no le cuentes toda la gente no, no, no se sintió muy ofendido por unas canciones eso me pasa muy a menudo por unas canciones súper antiguas y vio la oportunidad de atacar a Vox y dijo pues este mismo bueno, bueno incluso pedió vetarte luego amigos estaremos con Santa Flo una entrevista para que nos cuente todas esas historias que ustedes quieren saber y que él nos va a aclarar no sé si tenemos ya al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit buenas noches Maybor ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús un gran saludo desde acá desde la Gran Manzana hoy Maybor hoy Maybor te voy a preguntar muchísimas cosas ¿vale? te voy a preguntar muchísimas cosas y te pido pues que sean dos o tres minutitos por cosa porque va muy cargado tu intervención porque desde que ha perdido la momia el control en el congreso pues lógicamente están pasando muchas cosas y puede que acabemos de una vez por todas con ese gobierno globalista que intenta aplastar pues las libertades a nivel mundial lo primero que quiero preguntarte el escándalo cripto FTX que se aplica a Joseph Biden a Zelensky y al foro de Davos Maybor ¿cómo es posible que estés todo esto interrelacionado y que al final Zelensky esté de alguna forma financiando a la momia? no es que lo que se ha planteado y hay una investigación abierta por lo menos eso es lo que han anunciado los miembros de la mayoría de la Cámara Baja del GOP del Partido Republicano porque quieren saber todos los detalles de esta empresa que aparentemente sirvió como un mecanismo de lavado de dinero hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos con fondos de los contribuyentes ha enviado millones de millones de dólares a Ucrania y lo que se plantea en esta investigación previa es que justamente una parte de esos dineros habrían sido ubicados e identificados en una trama de lavado de corrupción si esto logra aprobarse van a haber muchas personas que van a estar prácticamente al frente de la justicia ya se habla de grandes empresas que unas fueron si se quiere justificado de alguna manera lavar dinero en ese proceso pero otras contribuyeron para financiar al Partido Demócrata en las elecciones y esto es lo que está en estos momentos o sea que Zelensky por medio de Zelensky se estaría financiando a la momia Biden por medio de lo que está investigado todavía no está confirmado es que de los dineros que se enviaban de los Estados Unidos a Ucrania una parte iba de vuelta a través de esta empresa al Partido Demócrata y a los candidatos es un auténtico escándalo ahí también estaba el foro de Davos metido y de hecho patrocinaba esta empresa el foro de Davos así es y también ustedes la podrían ver en cada una de las presentaciones que se hacían de los candidatos siempre conseguían el símbolo de esta empresa que ahora está bajo escrutinio de las autoridades federales y también del Congreso de los Estados Unidos increíble seguiremos hablando de este tema porque yo creo que es muy candente pero claro tenemos que hablar también de lo que dice esta noticia dice CBS confirma que el portátil de Hunter Biden es real 769 días después de que el POS rompiera la historia para que la gente nos entienda este portátil podría revelar las relaciones del hijo de Biden con el Partido Comunista Chino y las relaciones de Biden hijo y Partido Comunista Chino o sea el padre en paide con el hijo y el Partido Comunista Chino bueno el hijo de Biden Biden y el hermano de Biden los tres aparecen involucrados en una serie de correos electrónicos y de transacciones financieras con el Partido Comunista Chino pero también con otros gobiernos incluyendo el de Ucrania hay dos investigaciones abiertas una en el Congreso que ya se ha anunciado con bombos y platillos y que ya se venía trabajando y lo que se demuestra con la aceptación por parte de CBS News que es un medio muy influyente pero que atiende al lado demócrata es que ellos negaron y dijeron inclusive una buena parte de sus influencers que esto era propaganda rusa cuando se dio a conocer por parte del New York Post que fue el medio de comunicación aquí en los Estados Unidos que dio a conocer por primera vez la información y que relacionó al hijo de Joe Biden a Joe Biden y al hermano con gobiernos extranjeros que son enemigos de los Estados Unidos pero en ese momento vale recordar que Twitter y todas las redes sociales condenaron al New York Post y llamaron que estaban haciendo falsa información o desinformación y ahora luego de tantos meses y de que Biden esté en el poder y que esta información que se dio a conocer en octubre del 2020 no se discutiera porque se descalificó sea ahora reconocida por uno de los medios que apoya al Partido Demócrata y obviamente a Joe Biden Vamos a cambiar de lugar pero nos quedamos en América concretamente en América del Sur Dice la siguiente noticia Brasil El partido Bolsonaro presenta una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral para invalidar el voto del 61% de las urnas electrónicas ¿Qué ha pasado en el 61% de las urnas electrónicas? ¿Se ha detectado por fin el pucherazo? Porque al parecer esto de las urnas electrónicas al final siempre favorece a los candidatos del foro de San Pablo ¿no? Así es pero en este caso en particular la información que presentó el partido del presidente de Brasil establece que esas máquinas que son las más viejas y que cuentan votos y emiten votos pues no pueden ser auditadas y eso llamó la atención porque una empresa que se encarga justamente de auditorías pudo identificar con la data oficial que presentó el Consejo Electoral que es un organismo autónomo y parece que tiene mucho poder a tales extremos que no se deja auditar no deja papeles etcétera pero ellos descubrieron que había irregularidades en buena parte de esas urnas electrónicas por lo que se solicitó una nueva elección a partir de esa data y a partir de esos votantes que pues se están quejando que no creen en el sistema con las máquinas que se usaron las más viejas ahora bien ¿qué va a pasar allí? no lo sabemos porque ese Consejo Electoral al que se le está pidiendo que haga nuevas elecciones ha dicho que dictaminó que Lula es el presidente y que no tiene ningún mecanismo para repetir las elecciones así es que ahora se puede observar que hay una gran crisis institucional en Brasil y una buena parte de la gente se mantiene en la calle pidiendo elecciones libres y transparentes además vamos a leer la siguiente noticia porque dice fuerzas armadas se declaran a favor de las protestas y condenan la censura de la Corte Suprema y además luego hay otra noticia que vamos a leerla también dice el ejército brasileño está esperando a que Bolsonaro dé la orden de arrestar al juez comunista corrupto ¿qué es lo que está pasando en Brasil? ¿quién es este juez comunista corrupto y por qué las fuerzas armadas se están poniendo en contra de esa Corte Suprema y por qué se ha producido esa censura previa por medio de la Corte Suprema que no ha dejado hacer prácticamente campaña electoral a la gente de Bolsonaro? no es solamente eso Jesús lo que sucede es que esa Corte Suprema tiene un poder unímodo que va mucho más arriba del mismo presidente y ellos prohibieron por ejemplo hacer cualquier queja de irregularidades en las urnas electorales por ejemplo aquella persona que se atreva a decir públicamente que hubo fraude o que los números que dieron ganador a Lula no son los reales inmediatamente se le abre un proceso penal inclusive tuvimos oportunidad de escuchar al hijo del presidente Jair Bolsonaro el señor Eduardo Bolsonaro en México cuando dijo que bueno le pedía a toda la gente que revisara la información pero que no podía decirlo porque no tenía ninguna intención de ser procesado en Brasil lo que indica que hay un poder unímodo pero ese poder unímodo fue nombrado y designado por los grupos que apoyan a Lula da Silva y también pues ha permitido hay que recordar que Lula da Silva tenía más de 17 procesos en su contra por corrupción y lavado de dinero y fue ese mismo órgano el que le permitió no solamente salir él había sido sentenciado a nueve años de cárcel salió y se le validó para que pudiera ser nuevamente candidato y estos son fuerzas que responden al foro de Sao Paulo donde el señor Lula da Silva ocupa prácticamente un lugar privilegiado esta semana que concluye también se hizo una reunión del foro de Sao Paulo en Venezuela en Caracas y los resultados no pueden ser más espeluznantes porque no solamente ratifican que no existe la posibilidad y con eso pues hay una intervención extranjera afuera de que pues haya una revisión sobre los resultados que dan ganadora Lula donde pues hay muchas quejas mucha gente deja de creer en el sistema porque no cuadran los números hay unos votos que no aparecen un número de votantes en una circunscripción que parece que cuadra con el número de personas que estaban allí etcétera etcétera son muchas irregularidades y por eso se ha pedido que se revise ese informe y que se le permita a la gente que vive en esos lugares que vuelva a votar y que decida quién es el personaje o el candidato que quiere pues como presidente de lo contrario yo creo Jesús que allí va a haber problemas de gobernabilidad porque cuando la gente deja de creer en el sistema de elecciones y condena los votos o las urnas electrónicas sobreviene la poca credibilidad de un gobierno que también tiene una mayoría en el Congreso que va en contra de todas esas políticas que ya se aplicaron en Venezuela y en otros países y que han resultado en un fracaso económico bastante estruendoso como el de Venezuela por ejemplo Pues nada Meibor la verdad que lo has explicado muy claro y sobre todo esperemos que no haya una guerra civil en Brasil porque con esta gente puede pasar cualquier cosa te deseo te deseo un fuerte abrazo y por cierto el pasado jueves el pasado jueves celebraste el día de acción de gracias en Estados Unidos cuéntanos cómo lo pasaste La pasamos muy bien disfrutamos mucho el pavo y toda la comida y la tradición de esta fecha tan maravillosa donde los norteamericanos agradecen los amigos familiares etcétera y sobre todo a Dios por las concesiones que se han dado Pues nada me alegro muchísimo de que hayáis pasado un día tan especial en familia y con tus seres queridos Un fuerte abrazo Meibor desde aquí desde la Madre Patria y cuídate mucho allí en Nueva York Un gran abrazo Jesús para ti para el equipo y para toda la audiencia Muchas gracias Don José Antonio Vera son muchas cosas la primera es al final se está encontrando la relación entre Biden el dinero que sale de Estados Unidos a la guerra de Ucrania que por un lado llega a esta empresa de criptomanera por un lado lo blanquean y por otro lado llega la financiación de los demócratas supuestamente lógicamente esto es un escándalo ya brutal o sea estábamos hablando antes de que la momia casi nos lleva a una guerra nuclear es que por casi nos lleva a una guerra nuclear por financiar a un partido tan corrupto como al demócrata Sí, porque el hijo de Biden llevaba muchísimo tiempo con negocios importantes en Ucrania eso ya fue objeto de una investigación por parte del Congreso norteamericano que tuvo mucha resonancia en la prensa pero que luego se ha olvidado y efectivamente lo volvió a sacar ahora pues el me acuerdo que periódico relevante de los Estados Unidos El Post No, el Washington Post no El New York Post El New York Post de esa computadora que es terrible desde todo punto de vista porque ahí salen efectivamente los negocios que tenía en Ucrania el motivo por el cual Biden tenía tanto interés en Ucrania desde el primer momento pero claro esto último que es lo que está saliendo ahora hay que cuidado porque los americanos los republicanos americanos en el Congreso donde tienen mayoría yo creo van a apretar muchísimo ahí porque es un escándalo supremo si es así es decir el dinero que está llegando dinero de una forma brutal a Ucrania resulta que a través de esa empresa de Cristomonedas volvía luego a las arcas del Partido Demócrata para financiar sus campañas electorales bueno el escándalo no puede ser mayor claro habrá que demostrarlo pero cuidado porque lo tiene complicado Biden porque los republicanos van a apretar ahí van a atornillar bien en el momento actual en Estados Unidos la sociedad está francamente polarizada nunca ha estado los republicanos y los demócratas tan iguales impugna como en las recientes elecciones a mitad del mandato de Biden en este caso así que es cierto que este tipo de bueno corrupción porque esto es alta corrupción diría yo corrupción en estado puro los americanos de a pie no son como los españoles de a pie en ese sentido que somos más tolerantes o nos han hecho tolerar más la corrupción véase en andalucía por ejemplo sin ir más lejos que campó a sus anchas muchos años allí no allí la corrupción sí que está bien penalizada no sólo jurídicamente sino por el propio ciudadano de a pie como digo y es cierto que esto le puede penalizar mucho en las urnas a los demócratas y por otro lado lo que pasa en Brasil usted estuvo en estas elecciones estuvo en San Pablo siguiendo esas elecciones es un auténtico escándalo se está digamos viendo lo que adelantó que había muchas máquinas electorales que no funcionaban y además que daban todos los votos a Lula a Da Silva sí el problema del voto electrónico hay que tener en cuenta que solamente existe en seis países y el problema del voto electrónico es que no da garantías por eso cuando se ha aprobado en Albretaña en Holanda y tal han dicho no, no quitamos el voto electrónico y por eso en España por ejemplo en Ciudadanos y en Podemos incluso en Podemos llegó a haber una anuncia en los tribunales y se dio la razón a los que habían impugnado porque efectivamente se vio que lo habían manipulado de todas se pierde el anonimato completamente porque no hay anonimato posible y en segundo lugar quien tiene la herramienta la maneja la puede manipular claramente entonces para mí yo como ciudadano que creo en la democracia considero que hay que apostar por un sistema que es el que hemos tenido toda la vida porque hay unas garantías de anonimato y por otra parte de que hay un montón de representantes que están escrutando de verdad ese voto en el electrónico es el algoritmo el que se ocupa el algoritmo que al final es como bien dice quien controla la maquinita pero aquí se produjeron cosas de tal calibre como que por ejemplo había un montón de poblaciones no pequeñas en donde Bolsonaro no había tenido ni un voto cero dices hombre habrá tenido unos cuantos votos no había tenido ningún voto entonces esto es raro y efectivamente ahí ha habido varias empresas que han auditado y lo que han visto es que había máquinas antiguas que no habían sido preparadas o auditadas para efectivamente poder contabilizar o computar estas elecciones de todas formas en este punto hay que decir también que el ciudadano lógicamente dentro del derecho que tiene de transparencia claro que puede denunciar y debe denunciar cualquier acto de no transparencia en unas elecciones con lo cual si lo hace no tiene que ser censurado o automáticamente decir que es que salen a la calle a la salgarada lo que estaba lo que estaba denunciando de hecho muy bien es que si usted dice que bueno yo quiero que esto se aclare entonces lo que hacen es que rápidamente si tienes un canal en la televisión te lo cierran porque dicen que es fake news y después efectivamente van desde el punto de vista penal contra ti el problema es que el tribunal superior electoral que está presidido por este señor Alexander de Moraes que fue designado por Lula como 9 de los 11 miembros del tribunal electoral es juez y parte claro ese tribunal electoral que es lo que hizo lo que hizo fue que Lula que estaba condenado en 3 instancias anteriores al final decidió que por un tema de procedimiento esas condenas no valían y por tanto Lula se podía volver a presentar a las elecciones pero a ellos los nombró Lula pues ahí están amigos las palabras de nuestros invitados y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema aquí ya hemos hecho una pequeña presentación estamos hablando de Iván Santos Ortiz más conocido como Santa Flo y bueno que ha sido muy polémico sobre todo últimamente con el Viva 2022 de Vox y también con las críticas que ha sufrido de ese gurú marxista que dirige la televisión basura que es Jorge Javier Vázquez Santa Flo o Iván como quieres que te llamemos da igual como te sientas más cómodo bueno pues Iván Iván cuéntanos un poco porque ya llevas muchísimos años aquí en España haciendo una música muy diferente a la música clásica digamos y sobre todo en un mundo donde prácticamente todo o la mayor parte es gente de izquierda como como te ven dentro de la música que tú haces pues el resto de gente que hace música parecida pues mal efectivamente muy mal igual que en Estados Unidos la música urbana en general el rap el air en bill el soul y todo lo que está relacionado bueno pues con el rap y músicas cercanas que se fusionan es mucho más abierto tenemos a Kanye West que hace poco fue censurado y hasta le han quitado una cuenta en un banco por la sudadera de vidas blancas importan a lo que le preguntaron ¿por qué has hecho eso? y dijo porque las vidas blancas importan cosa que si dices lo de la nada no pasa nada pero bueno pongo este ejemplo porque en Estados Unidos hay de todo en el rap y en cualquier género y en España parece que el género rap está secuestrado completamente por la izquierda y está todo super pues ideologizado y son gente bueno pues que que si no piensas como ellos dicen que no cabes a mí no me importa porque yo no me considero dentro de su cultura hip hop ni nada de eso yo hago rap porque me gusta como género musical sin implicaciones ideológicas para nada y también hago rock y también hago soul y bueno estoy muy acostumbrado antes de cuando era muy crío y no sabía nada de política el motivo para querer marginar ya ves tú lo que me importa a mí era que fusionaba con otros estilos y le quitaba la pureza al rap yo decía yo pensé que la pureza era cosa de nazis pero ahora también es de raperos españoles y ahora ves pues simplemente por tener una ojo de caballos también pero al final es eso ahora tienes una idea diferente a la que tienen todos y no les gusta bueno pues estupendo para eso está poder expresarme libremente y si no les gusta pues me da un poco igual vamos a leer noticias vamos a leer noticias y yo quiero que ya que tenemos aquí a Iván Santos de Santa Flo pues que nos la comente la siguiente dice noticia dice Jorge Javier Vázquez inicia una batalla contra el rapero Santa Flo por los insultos de una canción tenemos la canción ¿qué insultos decía él que hacías en su canción? según él según él ¿cómo sería esa canción para que la gente lo entendiera? además esto se como eres rapero no hace falta música Valdoví lo dijo muy claro lo recitó en el Congreso de los Diputados que creo que fue por lo que se enteró hay una letra de una canción que se llama La locura está en mí que dice un puñado de burradas seguidas una detrás de otra porque es lo que lo que pretendía con una canción de llamar la atención y que habla de una mente perturbada La locura está en mí y una de las frases dice sin decir apellidos así que él verá quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier y luego sigue diciendo burradas la letra esta canción tiene 15 años ahí está el tema que a lo mejor hace 15 años podía haber dicho oye pues yo me llamo Jorge Javier me siento aludido pero creo que el tipo simplemente dijo este tipo va a ir a un concierto a actuar donde box pero usted cuando quería decía que quería pegarle que quería decir que se quería pegar el lote con Jorge Javier o algo parecido no o sea lo primero que otras cosas no es para nada literal es una letra desde luego yo no quiero pegar a ningún Jorge Javier pero que puede ser muchas cosas me quiero pegar me puede pegar puede ser un bullenazo pero puede ser otro tipo de cosas ¿no? sí o sea la cosa quedaba muy abierta pero muy ambigua pero en definitiva si se queda más tranquilo no para nada yo no quiero pegar a un tipo así o sea yo practico artes marciales pero si me meto en el ring con alguien tiene que ser con alguien con quien vaya a poder entretenerme un poco pero no para nada usted le voy a hacer una pregunta si Jorge Javier dejara presentar el Sálvame ¿cree que tendría cabida en la televisión si no deja de hacer televisión basura? ¿qué tipo de trabajo le propondría si dejara de ser presentado de televisión? bueno parece ser que ha habido hace poco rumores de que si dejase de hacer televisión basura empezaría a hacer política basura porque lo habían vinculado con la campaña del PSOE que no sé si esto será cierto pero vamos a mí no me extrañaría en absoluto porque coincide que en los últimos meses ha estado haciendo ha estado utilizando la televisión de su programa que no va de política va de pues eso de cotilleos y demás tengo entendido ha estado utilizando esa plataforma para hacer propaganda de Pedro Sánchez del PSOE y bla 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 sabiendo que le iba bajando la audiencia no sería descabellado que lo quisieran fichar pues para que todas esas marujas que no se plantean mucho como suben los precios como pasa lo que pasa le votasen simplemente por ser una cara conocida y visto lo visto en este país pues no me parecería descabellado así que no me parecería nada raro que acabase presentándose por Madrid si yo te digo que tenemos en exclusiva en lo que se va a dedicar Jorge Javier una vez que deje la televisión basura ¿tú qué me dirías? me da curiosidad fíjate pues amigos en exclusiva en exclusiva si Jorge Javier deja la televisión basura miren la profesión que la han procurado el palpati el hombre que le tocaba los testículos al papa la historia de la iglesia nos cuenta la existencia de la papisa Juana una mujer que entre los años 855 y 857 se hizo pasar por hombre y logró ser elegida papa presuntamente con el nombre de Benedicto III esta fue descubierta debido a un supuesto embarazo lo que era inconcebible así que para evitar tales sacrilegios el vaticano instauró la figura del palpati un individuo que debía ser varón cuya tarea era introducir su mano en un asiento diseñado para tocar y manosear los testículos del recién nombrado papa para así dar fe que era un hombre luego de esto gritaba en voz alta tiene dos y cuelgan bien a los que los cardenales presentes respondían gracias a Dios pues amigos esa es una una exclusiva que le hemos dado y es un trabajo que que opina usted sería señor Jorge Javier lo desarrollar bien o tendría problemas me he quedado de piedra yo me imagino que él necesitaría alguien que examinase su pantalón después de quedarse dormido en los reservados de los bares nocturnos que frecuencia que frecuenta perdón pues cuando se queda allí dormido no sé si han visto las imágenes no no son terribles son terribles parece que tiene incontinencia cuando se queda dormido así un poco borracho que se pierde se pierde eh líquidos ¿no? pierde 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 líquidos eh vamos a seguir porque lógicamente nuestro querido Iván Santos pues también ha desatado polémicas vamos a leer la siguiente noticia dice Santa Flo dice pido perdón por las barbaridades que decía hace años eh Iván qué barbaridades decías hace años que desde aquí desde el programa también las hemos criticado todo hay que decirlo pero qué es lo que que decías y por qué pediste perdón lógicamente en ese en ese medio mira yo creo que tardo menos si te digo qué barbaridades no he dicho vale de hecho yo escuchaba bueno palpati nunca ha sido ¿no? no 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 yo me libre pero pero si en esa época eh la verdad que eh había una cosa que nos gustaba mucho a varios amiguetes que era a ver quién hacía la canción más barbárica llega un momento en el que no te das cuenta de que las cosas que dices son tan 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 brutas pero en todos los sentidos en todo sentido y a veces eh pues con mi chica Nora me decía oye y qué mandamos a esta emisora tal digo pues esta que parece que pega mucho y me dice pero cómo vas a mandar eso y yo digo coño esta es bastante moderada y ella me dice has perdido absolutamente ya la perspectiva vuélvelo a escuchar tranquilamente y la verdad que lo escuchaba y decía ahora escríbelo y léelo y yo decía es verdad no podemos mandar esto a ninguna parte es decíamos muchas barbaridades era una cosa que nos gustaba mucho eh como destacar por por eh pegar un golpetazo encima de la mesa ¿no? entonces es cierto centrándonos en estas barbaridades en concreto yo no no soy creyente y en su día era bastante poco respetuoso con las religiones en general ¿no? con los años gracias a gente que he conocido y gracias a lecturas del señor Jordan Peterson me han convencido de que la religión o las creencias que están en Occidente especialmente en nuestra cultura eh independientemente de que creas o no creas en ello eh son positivas y han han ayudado mucho a que esto no sea la barbarie que son otros países y por eso eh bueno pues ya con una edad digo no les decía fuera de cámara a compañeros que todo el mundo hace 20 años dijo alguna tontería ¿no? lo que ocurre es que algunos las grabamos en un CD o las subimos a Spotify entonces te persiguen con más ahínco pero yo invito a la gente a que escuche un poquito las cosas más actuales porque hombre todos crecemos pues ahí tenemos las palabras vamos a leer la siguiente noticia esta noticia es de un tal Baster dice que estalla por una canción vomitiva de un cantante español dice pido disculpas por lo que diré eh tenías tus constancias de este tal Baster no sé quién es esto es una noticia bueno la verdad dice son muchos años escuchando el MON a RAC a RAC 1 y muchos años levantándose y encendiendo la radio para oír la noticia de Jordi Baster y su equipo dan en el programa más escucha de Cataluña estamos hablando de un miembro de RAC 1 dice muchos años sintonizando RAC 1 y oyendo mientras nos preparamos el café nos levantamos los dientes o nos duchamos eh lógicamente este es un presentador de la RAC 1 que bueno se mete directamente contigo y te llama como un insulto cantante español a todo orgullo ¿no? es que no sé quién es y la verdad me da un poco igual la verdad que no no conozco a este señor así que tampoco puedo decir demasiado vale vamos a con otra con otra noticia batalla cultural o rendición política y yo creo que esto es importante Iván porque lógicamente ha habido una rendición cultural en prácticamente todas las artes digamos en el cine en la música etcétera etcétera y tú de repente dices vamos a dar una batalla cultural hay que enfrentarse a esta gente porque ellos no representan en el conjunto el 100% de la cultura de hecho muchos de de los titiriteros que salen de la ultra izquierda pues son medio analfabetos y son los aladides de la cultura se presentan así ¿no? totalmente yo si te soy sincero creo que es complicado creo que son muchos años de de lavar cerebros y de que la izquierda esté completamente como adoctrinando a esta gente de alguna manera ni siquiera está es es tan ¿cómo es la palabra? ni siquiera es tan obvio como que les están manipulando pero de alguna manera les están manipulando dándoles subvenciones dándoles premios que no se merecen a raperos que cantan estribillos desafinando a cosas que son absolutamente desastrosas gente que yo en mi escuela no aprobaría porque son muy malos básicamente independientemente del mensaje pero si dan el mensaje correcto tienen subvención tienen premios etcétera entonces yo veo poca esperanza pero aún así me pasa o sea que por tu voz de derechas te cierran puertas hombre eso por supuesto yo ya no yo ya no cuento con ir a ningún festival que tenga que ver con los raperos o incluso con rock ellos te han intentado agredir en alguna ocasión ah sí bueno y me amenazan constantemente pero bueno hace poco leía un tuit que decía la diferencia entre los raperos de hace 20 años y los de ahora es que los de hace 20 años a Santa Flow y a Donator que es un rapero de mi sello que también es disidente con toda esta movida del marxismo el comunismo y todos estos rollos decía hace 20 años les hubiéramos pintado la casa y les hubiéramos partido la cara y ahora solo les mandamos tuits y a lo que yo contesté mira hace 20 años no tuvisteis nada hacer nada y ahora tampoco seguís mandando tuits entonces no mandabais tuits porque no había twitter y pero bueno o sea al final son niñatos y los que son un poco más grandes y pudieran o sea tienen la vida hecha ¿qué van a hacer? venir a pelearse conmigo tener un juicio ¿para qué? si ya están en Radio 3 enchufados y viven muy bien a costa de los impuestos de todos entonces a mí no me preocupan por un lado tampoco tengo interés en entrar en sus circuitos ni en sus festivales yo quiero que quede claro que en España vamos muy por detrás de Estados Unidos en muchas cosas y que en Estados Unidos ha quedado demostrado ya como hablábamos antes el ejemplo de Cañe West que se puede hacer música urbana y no tener una ideología concreta que ellos quieran que tengas entonces cuando en España la gente que es liberal o de derechas o simplemente no es una persona de izquierda radical y que quiera escuchar a una persona que no le está faltando al respeto en las letras todo el tiempo yo seré de los pocos que estén ahí en el mercado de artistas urbanos que no están secuestrados en ese consenso progre que lo llamarían en Vox por ejemplo Iván ¿qué vas a hacer últimamente? ¿de dónde vas a tocar? cuéntanos un poco tus planes de futuro perfecto mira el tema de conciertos lo tengo parado porque estoy concentrado en el estudio ahora en grabar un nuevo disco que ya lo tengo ¿para cuándo va a salir? espero que como muy tarde para marzo del 2023 que se llama Pecados Capitales bueno sí es un disco temático cada canción es un pecado pero además va a tener no siete canciones sino ocho porque me quedo con los pecados anteriores a Santo Tomás de Aquino cuando la tristeza la nostalgia también se consideraba un pecado se decía un poco como los estoicos que puedes sentirte mal por algo que haya acontecido pero que tienes que esforzarte porque ese sentimiento de pena de tristeza no se extienda demasiado en el tiempo porque haces daño tanto a los tuyos a los que te rodean como a ti mismo entonces es me gusta porque va un poco contra el victimismo propio incluso por eso he cogido esa versión y van a ser pues esto ocho canciones ocho pecados capitales antiguos desde mi punto de vista cada canción un pecado y tengo mucha ilusión porque es un disco más introspectivo que digamos activista o criticón pensé llevo muchos discos ya criticando a los otros este año voy a hacer un disco criticándome a mí para todas las ideologías bueno sobre todo para mí para mí es como más interno que de ideologías porque uno puede criticar así cosas de la cosa política pero ante todo me gustaría aunque últimamente lo he hecho mucho he criticado mucho a la izquierda en mis canciones a los colectivismos a todo esto tampoco me gustaría convertirme en un activista que hace rap o sea me gustaría ser un músico un artista pues que se manifiesta con lo que cree que es lo justo pero no dedicar mi carrera al activismo porque al fin y al cabo el arte es muy bonito hay muchas cosas que decir no solo estar peleado todo el día con todos Iván Santos Ortiz Santa Flo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo muchísimas gracias a ti y a todo el equipo un placer un fuerte abrazo y amigos nos tenemos que despedir pero lo prometido señor Vera lo prometido es deuda ¿quiere ver usted el pañuelo? por favor yo creo que no solamente yo esto es una maravilla voy a poner aquí bien esto es una auténtica maravilla este es un pañuelo lo voy a poner más alto de Alessandra de V ya lo hemos dicho la gran diseñadora hispano ecuatoriana y este es nada más y nada menos que el gran capitán la verdad es que tiene diseños espectaculares como de Hernán Cortés de Blas de Lezo etcétera etcétera no pasa nada que me he quedado mirando no que ¿qué le parece? le digo ah porque digo si me pasa algo es que me he quedado obnubilado con tanta belleza y elegancia que le va al pelo con su traje de hoy o sea que enhorabuena pues muchísimas gracias señor Lacazzi señor Vera muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo amigos ya nos tenemos que despedir de todos ustedes dándole las gracias por haber estado con nosotros recordándoles que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana Chau